Buenas noches, buenas noches doctor Boric, buenas noches Jaime, buenas noches a los otros asistentes. Estamos dándole tiempo a que la audiencia vaya llegando, se haga más numerosa. Hoy tenemos como invitado al grupo Cita, que son amigos y es un grupo de amigos de la casa. Y pues siempre están presentes en nuestros programas. Cita, de acuerdo a lo que entendemos, es un grupo que se ha unido como plataforma para despertar conciencia ciudadana y representar peticiones para la transparencia en el manejo de asuntos de interés público. Eso es lo que dice en su perfil de Twitter. Y pues lo tenemos esta noche aquí. Bienvenidos sean bienvenidos todos. Seguimos esperando que llegue un poco más de gente, mientras Johanna resuelve unos asuntos técnicos por ahí. Listo, aquí estoy. Así que le doy la bienvenida a todos. Gracias doctor Álvaro, gracias doctor Boris, gracias Jaime, repúblico, el Marinkovic, el Marinkovic. Ah, yo quiero saber quién es. Así que bienvenido. Me encanta que estés aquí. Y de dar, o cambie. Así que bueno. Ah, bueno, ya llegó el señor Juan Núñez. Así que, señor Juan, lo invitamos por favor a que pida la solicitud de ser hablante. Por favor, recuerde que aquí el pajarito, el pajarito no nos colabora en eso. Y bueno, cuando le des la solicitud de hablante, ahí sí ya doy las instrucciones para que podamos comenzar. Bueno, bienvenidos. De verdad, muchísimas gracias al señor Juan Núñez, al doctor Boris. Queremos darle no solamente la bienvenida, como lo dijo el doctor Álvaro, sino, bueno, escucharlos que saluden para que entremos en materia. Así que, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos, Álvaro. Buenas noches, Johanna. Gracias por su invitación. La verdad, en la temática a desarrollar esta noche superaba y supera nuestras expectativas. Debo comenzar por decir, haciendo honor a la verdad, no somos ni pretendemos ser una organización política, por el contrario. Somos una plataforma, somos una red, una iniciativa ciudadana que tiene como único y principal objetivo, como bien señalaban ustedes, despertar conciencia en temas puntuales. Porque si bien respetamos y apoyaremos otras iniciativas que persiguen la libertad de Venezuela en lo conceptual, en el alcance, son propuestas distintas a las nuestras, más no incompatibles, pero ciertamente en el contexto de lo que nos atañe, pues tenemos objetivos muy específicos que creemos son los únicos que están a nuestro alcance por ahora como ciudadanos organizados o que pretendemos despertar conciencia para organizarnos. No somos, como te dije, ni pretendemos ser una organización política. Simplemente somos un grupo de ciudadanos que creemos que se debe comenzar precisamente por hacer lo que ya se está comenzando a hacer o se percibe que está comenzando a ocurrir, que es desenmascarar la narrativa, la desinformación, la manipulación que hace pensar a las personas que las cosas están perdidas o que solo podemos elevar nuestras peticiones o nuestras aspiraciones ante distintos organismos solo a través de los representantes que se autodenominan oposición o que se creen ungidos o legitimados indefinidamente para hacer las cosas que presenciamos, que están ocurriendo. Le voy a hacer la palabra a mi compañero Juan Núñez para que también le diría unas palabras de saludación y continuar con el esquema expositivo que proponen ustedes esta noche. Gracias, doctor Boris. Antes de darle la palabra al señor Juan, parte de lo que has mencionado en tus saludos, doctor Boris, pues hace parte, valga la redundancia, de las preguntas. Así que no se me adelanten, no se me adelanten. Así que, señor Juan, bienvenido. Gracias por estar aquí como siempre. Hola, buenas noches, Johanna. Saludos a todos los presentes. Saludos al señor Álvaro. Saludos, Boris, compañero y amigo de esta estructura ciudadana que se llama CITA, que no es más que ciudadano por la integridad y la transparencia en las Américas. Y comparto al 100% lo que el amigo Boris acaba de describir, como es la función, el objetivo primordial que tenemos bajo la plataforma CITA. Que, por cierto, qué bueno que Boris dice que no es una plataforma con ideología política ni ideología de plegarse a ningún movimiento que dentro de sus integrantes exista la intención de ser mañana o pasado presidente o jefe de juntas de gobierno, ministros, esas cosas. Nosotros solamente somos un canal facilitador, es la palabra clave en nosotros, facilitador para con cada uno de los ciudadanos venezolanos, en mi caso y en el caso de Boris, que nos encontramos fuera de Venezuela y de igual manera para los que están allá en nuestra patria querida Venezuela. O sea, no me quiero alargar más para ver exactamente cuál va a ser la sinergia que vamos a tener aquí o la catarsis que vamos a tener aquí en este space para hacerlo más o menos, más amplio y ser facilitadores, pues como le dije anteriormente, de la causa venezolana como es la libertad. Cedo el micrófono. Buenas noches. Gracias, señor Juan. Antes de darle la palabra al doctor Álvaro, que va a empezar con las preguntas, quiero pedirle, por lo menos a los asistentes, si pueden compartir el enlace para que puedan ir ingresando más personas. Las personas que quieran participar, como siempre les digo, por favor pidan la opción de ser hablantes porque, reitero y lo diré muchas veces, pero la plataforma nos complica la vida y por más de que uno les dé la apertura, les dé micrófono, si ustedes no piden la opción de ser hablantes no nos termina de dar el acceso. Así que, por favor, si quieren ser hablantes, hagan la petición. Por otro lado, como siempre les manifiesto, que todo sea en el marco del respeto, en el marco de la tolerancia, en el marco de que cualquier persona puede pensar diferente. Así que es lo único que les pedimos. Y bueno, con eso comenzamos. Doctor Álvaro, usted cedo la palabra. Señor Juan, o bueno, esto puede ir al señor Juan, o puede ir al doctor Noguera, o a cualquiera de ustedes que pueda responderme esto. ¿A cuál es el mercado? A ver, esta pregunta nace porque yo veo que las iniciales cita representan en inglés, están escritas en inglés, y significa Citizens for Integrity and Transparency in the Americas. ¿A qué mercado están ustedes dirigidos? ¿O cuál es el nicho del público al que ustedes quieren llegar cuando el nombre se inicia utilizando iniciales en inglés? Juan, si me permite, voy a explicar eso por un tema inclusive institucional. La proposición y lo que respaldaría una segunda fase de esta propuesta es una organización que se rige por las leyes norteamericanas. En consecuencia, desde su nacimiento debe adoptar las formas y la expresión lingüística del país en el que alberga esta iniciativa. Debo decir además que cita significa exactamente lo mismo en español y en inglés, porque si bien en el portal y dice no, si bien Estados Unidos es conocido como América, nosotros decimos Indiaméricas, es decir, toda la América como continente, porque el problema y los temas de los que vamos a hablar esta noche atañen y afectan la paz y la estabilidad institucional regional. Cuando escogimos el nombre cita lo hicimos precisamente para que signifique exactamente lo mismo en español que en inglés, porque si bien en inglés es Citizens for Integrity and Transparency in the Americas, lo que significa en español es exactamente lo mismo, ciudadanos por la integridad y la transparencia en América. De allí que independientemente que se diga en inglés o se diga en español es exactamente lo mismo y la razón por la que fue escrito en inglés es porque, desde luego, cualquier proposición que se haga a futuro, el lenguaje más difundido en temas institucionales para todas las futuras propuestas que se hagan es definitivamente el inglés. Somos orgullosamente hispanos, somos orgullosamente latinos, amamos nuestro idioma, pero definitivamente necesitamos que las personas que más adelante nos brinden su apoyo institucional, que en el caso nuestro lo vamos a iniciar desde Estados Unidos, entiendan desde el inicio de esta propuesta por qué escogimos o por qué nos llamamos como nos llamamos. Juan, no sé si quieres agregar alguna otra cosa. Buenas noches, una vez más. No, excelente, Bori, la exposición. Yo quisiera complementar, tal y como pregunta el señor Álvaro, ¿qué proponemos? ¿Hacia dónde es el target de nosotros? De una manera muy general, nosotros somos unos facilitadores de los ciudadanos, somos una plataforma estrictamente ciudadana. Nuestro proyecto es, como lo dije anteriormente, una plataforma de intercambio de ideas, de ejecución de acciones comunitarias, decididas para despertar conciencia ciudadana. Nosotros insistimos que aquí la palabra clave en la sociedad venezolana, inclusive en la sociedad norteamericana, las campañas sociopolíticas que se están llevando a cabo son campañas estrictamente apegadas a crear conciencia ciudadana. Todo esto para desarrollar dentro de esa institución, que es la familia, como una base fundamental de la sociedad, desarrollar los valores y principios que son muy importantes y que de una u otra manera lo han venido quebrando ante la sociedad por razones que cada uno de nosotros o la mayoría de cada uno de nosotros conocemos. Entiendo perfectamente. Muy bien pensado el nombre, muy bien pensado. Sobre todo a futuro no se queda en una sola etapa. Es una cosa muy bien pensada, lo felicito porque necesitan perdurar en el tiempo. La idea es muy buena como plataforma de intermediación entre las ideas ciudadanas y el alcance que ustedes puedan lograr más adelante como institución, pues me parece una idea excelente, excelente, excelente. ¿Cómo lograron organizarse? ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron esta idea y cómo se organizaron para crear cita? Bueno, hoy quizás más a segunda hora se puedan incorporar dos de las personas que también formaron parte de este equipo. Y digo formaron parte porque en este momento estamos todos a la expectativa de los eventos y los acontecimientos que están en pleno desarrollo. Inicialmente estuvimos Manuel Núñez, está Miguel Truzman, está Juan, está este servidor, Boris Noguera. Como les decía, no es fácil mantener una misma velocidad inicial ni poder disponer del tiempo de cada uno de nosotros para participar en estas iniciativas. De hecho, profesionalmente hablando, somos un grupo multidisciplinario. Hay abogados, hay empresarios, hay ingenieros, hay administradores comerciales, gente muy ligada al área tecnológica, gente muy ligada a la parte de ingeniería, de infraestructura, al comercio y este servidor a la parte de derecho, como investigador, como alguien que profundiza en la investigación de la ciencia jurídica, por decirlo de alguna forma. Y los cuatro que formamos este grupo inicialmente veníamos de vivir experiencias individuales en alguna forma hasta un poco, me atrevo a decir, frustrantes. Y no me atrevo a decir porque no tenemos la verdad en la boca y somos seres humanos, podemos fallar y hemos fallado y siempre estaremos expuestos a fallar. Pero ciertamente en el pasado siempre estuvimos buscando una respuesta a qué podía haber incidido en que las cosas funcionaran y no funcionaran. Lo hemos vivido, de hecho, al cuerpo propio. Cuando nace CITA nos comienza a inquietar el tema de la reiteración de las situaciones de manejos opacos del patrimonio público por el gobierno interino y por personas que son cuentadantes, están en la obligación de explicarle a la ciudadanía qué y por qué están haciendo las cosas que están haciendo. Y ante esa situación de impotencia nosotros decimos, oye, se han escuchado tantas y tan buenas iniciativas y no terminan de cuajar. Pero, insisto, no somos pretenciosos, no nos atrevemos a decir que la nuestra sea exitosa. Tenemos la mejor disposición. Pero ciertamente hubo esa inquietud y escuchando el planteamiento de cada una de las personas que estuvimos sentadas en esa mesa, nace CITA. Y CITA responde a una necesidad de rescatar los más elementales valores y principios de los que debemos estar nutridos los seres de buena voluntad. La integridad como expresión de los más elevados valores en una persona, en el ser humano, y la transparencia. Ya he dicho en otras oportunidades, palabras famosas como la verdad nos hará libre o otras expresiones tan famosas como solo los educados son libres. La verdad definitivamente es una virtud y debemos trabajar por esa virtud. Una de las grandes carencias, una de las grandes falencias de la dirigencia política actual es precisamente eso, no ser claros con las personas. Cuando los objetivos no son alcanzables a corto plazo, se debe ser honesto y se debe decir, miren señores, realmente en este momento no podemos hacer las cosas por esto y por aquello. Pero no alimentar esperanzas, no manipular a la gente y peor aún, creer a las personas que se están hablando de buena fe cuando existen elementos suficientes que hacen pensar que es todo lo contrario. Entonces, ya para cerrar la idea, pues ha sido la iniciativa. No ha sido fácil, no será fácil mantener el ritmo inicial y las personas que tuvimos este día inicial, algunas son un poco más activas, otras no son tan activos. Pero yo hablé con Miguel y con Manuel hace dos noches y precisamente le hablaba de esto por los acontecimientos que se están dando, no solamente en el tema de la transparencia en el manejo de los recursos de los venezolanos, para decir algunos casos muy emblemáticos, el tema de monómeros, el tema de cirgo, sino porque aquí acaba de ocurrir hace dos noches atrás, insisto, sin ningún tipo de partidismo, porque he escuchado a la gente que se alegra hablando de algunos eventos electorales en los Estados Unidos que hacen que la gente se fije en posiciones sobre los resultados de elecciones en determinados estados. Y yo insisto, el tema no es si gana un partido o gana otro, es qué principios y qué valores están prevaleciendo. Y yo me atrevo a decir, y ahí sí tengo que decirlo abiertamente, que cuando se amenazan las libertades fundamentales, cuando se amenazan los derechos más sagrados, como es el del padre a guiar a sus hijos, crear a sus hijos. Entonces, apartando el partidismo, apartando las ideologías, la sociedad reacciona y recupera sus espacios. Y es esa la razón de ser de cita. Señor Juan, ¿quiere agregar algo más? Sí, gracias, Joana, por la oportunidad una vez más. Interesante lo que acaba de compartir Bori, y yo quiero agregar diciendo lo siguiente, como parte de nuestro objetivo, que son muy amplios porque tienen que ver estrictamente con los ciudadanos, y repetimos muchísimas veces reiteradamente que no tenemos tendencia de partidista, partidista, porque no es la idea. La idea de nosotros estrictamente es con los ciudadanos. Entonces, yo por lo menos que estoy en Miami, yo creo que aquí hay un número importante en el estado de la Florida, específicamente en dos condados, que sería el de Broward y el de Dey, y estoy hablando de Miami específicamente, necesitamos organizar al éxodo de ciudadanos venezolanos. Aquí es importante organizarlo para transformar ese éxodo, ok, o transformarnos como éxodo en una voluntad libertaria que sea unida y a la vez que sea coherente. No podemos decir una cosa hoy y mañana decimos otra y pasado mañana decimos otra. No. Necesitamos urgente, imperativamente, sensibilizar con una sola voz, ser coherente, serio, organizado, y que esa voz sea además representativa. Nosotros hemos conversado, por ejemplo, Boris y yo, y yo los voy a mencionar porque son amigos que no los conozco de ahora. Venimos de esta lucha de organizar a la sociedad de hace mucho rato y lo voy a mencionar. Yo tengo, yo he tenido reuniones y lo he tenido en mi casa. Además, en reiterado oportunidades a personalidades de la palestra pública por la lucha de la libertad de Venezuela, a Mario Iván Carratú Molina, a Alberto Franceschi, a Carlos Ortega, a Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámara, al padre Pedro Freite, a Miguel Ángel Martín Tortabú cuando fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia y cuando lo dejó de ser. ¿Por qué? Porque consideramos que nosotros necesitamos organizarnos y representativamente dentro de esa organización necesitamos convocar y obtener apoyo geopolítico, apoyo humanitario, apoyo en el área militar. ¿A través de quiénes? De instituciones, señores. No podemos, los venezolanos, consideramos nosotros dentro de Cita además, que los venezolanos no podemos salir solo de esta gravísima situación en la que estamos metidos. ¿Por qué? Porque la República de Venezuela fue traspasada a unos, a una organización, yo diría una organización criminal, sí, liderizada en su inicio por los castros y todos lo sabemos y los castros fueron capaces además de insertar en Venezuela otras nacionalidades, otros con nacionales que nosotros estamos atrapados entre ellos y nosotros los venezolanos tenemos que organizarnos para que para ir a instancias internacionales nos guste o no nos guste. Hay gente que hemos conversado que nos hablan eh 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 cosas que no que que no comparten de la OEA, de la ONU e inclusive de aquí mismo del Congreso de los Estados Unidos, pero señores hay que buscar los caminos institucionales para nosotros pues buscar solución a la crisis. Los venezolanos solo no vamos a poder salir de este atolladero en la que estamos metidos. Aquí culmino. Hay muchísimas gracias señor Juan. De verdad pues eh con lo compartido con del doctor Boris, lo compartido por señor Juan, yo estoy casi segura, bueno, ya después dirá el doctor Álvaro en qué está de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que ustedes han mencionado, de hecho que ya no manifestaron de por qué y para qué se fundaron como como esa organización de ciudadanos, ¿no? Ya no no lo manifestaron porque obviamente la voz del ciudadano debe ser representativa y debe ser protagónica por por cada uno de de ellos. Eh pero cuando nosotros hablamos eh de de principios o o o o bases filosóficas no estamos hablando de de un partido, no estamos hablando de de una tolda política, no, 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 primero Venezuela no está para eso y todos lo sabemos. Lo que pasa es que sí nos gustaría saber, o sea, qué representatividad o qué inclinación o qué eh con qué se identifican con conservadores, con la derecha, con libertarios, eh qué qué es lo que más lo identifica a ustedes que que los unió en en ver todo todo ese todo este desastre que vive nuestro país. De hecho que mire antes de que me contesten me encantaría eh primero saludar a a Yossi a Yossi Cruz que ojalá Yossi cada vez que entra nosotros estamos ávidos de que puedas participar pero espero que me estés escuchando y si tú no pides ser hablante mi reina no te podemos dar la palabra porque el pajarito pajarito nos sabotea todo el tiempo y si la persona no pide ser hablante no no nos deja que te podamos dar la palabra. Fíjense que eh cualquier cosa le repito la pregunta a los dos pero a mí me encantó esto que dijo el doctor Boris que todos estos sucesos y todo lo que también puede cambiar es porque además de la fiscalización, el seguimiento y todo lo que puede hacer todavía el ciudadano norteamericano allá en cualquier elección este es posible que se puedan ganar escaños como lo que sucedió en Virginia. Me llamó mucho la atención como decía el señor el doctor Boris el el gobernador de Virginia el hoy gobernador de Virginia gana justamente porque el nefasto que que iba que estaba peleando por su reelección dice lo que dice y se metió con los niños y lo más sagrado para cualquier padre son sus hijos o sea nos hizo recordar muchísimo cuando salimos en contra de Chávez con nuestros hijos no te metas entonces todavía eso sí se puede hacer allá porque hay algo que nos une también al grupo cita y a nosotros es que obviamente no es la no es el mismo panorama que se vive en Venezuela para para salir a votar eso no cabe aquí entonces llama mucho la atención que haya mencionado eso doctor Boris porque es muy cierto lo otro que quería comentar y perdón que me haya extendido el hecho de que Fernando Godo no haya ganado ya se están haciendo unas firmas porque este nosotros estábamos ahí al lado hombro a hombro con Fernando Godo en la para alcaldía de la para alcaldía gana este señor Rino Esteban Bobo este no sé si ustedes lo vieron porque lo publicamos algunos lo publicó de freedom post lo publicamos en repúblicos lo mostré en el programa panorama político el sábado y se confirma no solamente que estuvo esta señora Lila ex chavista madurista que fue defensoría en Venezuela que huyó allá Miami como huyen todos los polichicos y de paso que está relacionada con Bielma Mora entonces lastimosamente toda esa información surgió en pleno en pleno dos tres días de en que se estaba votando por Fernando Godo y obviamente hay muchas cosas irregulares que surgieron allí y bueno no es una persona que tenga el dinero que se debe tener allá para hacer política de hecho que una de las cosas que le tocó enfrentar que en el momento que iban a hacer un debate en Telemundo donde estaba Bobo y donde estaba el otro señor etcétera les cobraban a cada candidato 50 mil dólares para estar ahí en ese debate por eso Fernando Godo no pudo estar allí porque no contaba con 50 mil dólares para poder estar en ese debate son muchas cosas que que muy bien lo explica el señor Juan si nosotros debemos luchar y seguir luchando por conseguir apoyo internacional respaldo de políticos y de personas relevantes a nivel internacional porque comparto eso de que solos no podemos solos no podemos porque tampoco es que debamos sacrificar a todos los ciudadanos que están allá dentro del territorio nacional porque ellos están en un país sin ley entonces perdónenme pero les vuelvo a preguntar este lo que les había mencionado antes y era que cuál es la inclinación de ustedes con que se sienten representados desde el punto de vista filosófico o sea que los identifica la parte republicana conservadora liberal nacional esa es prácticamente mi pregunta porque la demás ya ya la han ya las han contestado bueno mira nosotros somos esencialmente conservadores y conservadores no va no sé el concepto el concepto conservador no se agota en lo religioso en lo social en lo económico es un tema muy profundo tienes diferentes corrientes filosóficas en el tema del conservadurismo lo tiene tienen la corriente inglesa la corriente francesa la corriente alemana y y la corriente americana la diferencia entre el conservadurismo europeo y el americano totalmente distinta porque el conservadurismo aparte de la de la expresión de la relación del ciudadano con el estado y el convencionismo del estado con los asuntos del público y la el en sus orígenes la función del estado estaba atada a la figura del rey en américa en eeuu concretamente no existió no existen reyes y allí que la explicación que yo te pudiera dar en términos estrictamente filosóficos la diferencia entre uno u otro son diametrales pero ciertamente vamos a decirlo vamos a comenzar por el final podríamos decir que somos conservadores moderados y porque somos conservadores moderados porque si bien es cierto somos en cuanto a los pilares que que explican qué se significa ser conservador que significa ser creer en una autoridad por eso existe el estado de derecho las instituciones sólidas que hoy en día superaron el la la autoridad monárquica prácticamente provenida de 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 una deidad de de por ser representantes en la tierra de dios o lo que pudo haber sido el pacto entre la iglesia y la monarquía ciertamente seamos firmes creyentes en el estado de derecho y las instituciones esto creemos en esos principios esos valores y renunciables se debe creer en la lealtad y un concepto muy importante dentro del conservadurismo las tradiciones que no la educación encima es parte de esta corriente moderada del conservadurismo precisamente nivelar esas diferencias en las que la persona que no tuvo la oportunidad porque desde nuestro punto de vista es un planteamiento si se quiere un poco utópico y no honesto si estamos hablando de interior y transparencia desafortunadamente no todos los seres humanos nacemos con las mismas capacidades de cualquier tipo pero ciertamente no las tenemos y es por eso que en una revisión de las bases filosóficas originales del conservadurismo se le da mucho peso a la educación cívica la educación ciudadana para precisamente nivelar esas diferencias pero precisamente como es innegable que si las hay tiene que la autoridad tiene que el estado asumir ese rol en esas competencias fundamentales como es la educación como es la salud como es la infraestructura para darle la mayor cantidad de oportunidades posibles a la mayoría de los ciudadanos sin por supuesto llegar al populismo sin llegar a otros a otras corrientes filosóficas políticas como concretamente el socialismo o el capitalismo en el tema estrictamente religioso como yo creo que es importantísimo en todas estas cosas que están ocurriendo como como contraposición a otras corrientes de pensamiento que no voy a criticar en el por criticarla simplemente nosotros somos apegados a los valores judeocristianos yo creo que el mundo logró cierto grado de civilidad en el momento que abrazó los mandamientos fundamentales de coexistencia social que para uno es la que para otros es la son los diez mandamientos de la biblia pero si cualquier persona de buena voluntad por lo menos de la óptica nuestra se apega a esos principios y valores elementales apartando el sentido religioso simplemente como un acto de de ponerse de acuerdo en sociedad para vivir con con unas normas básicas básicas de coexistencia que están en esos textos religiosos creo que definitivamente debemos regresar al origen y a partir de allí revisar y de ahí ajustar lo que se tenga que ajustar por eso es que no somos conservadores clásicos somos conservadores moderados y casi casi haciendo contacto con 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 lo que podríamos llamar un grupo más hacia hacia lo libertario en el sentido de dar tanta libertad como sea posible a la ciudad a la a la a la persona libre mercado entre otras razones el estado debe ser lo menos intervencionista posible pero si reservarse algunas competencias que son de de interés público en ese contexto pues creo que queda suficientemente explicado por qué y por qué nos consideramos o nos definimos como esencialmente conservadores moderados hay muchísimas gracias doctor borí no sé si el señor juan nunes quiere agregar algo más porque me encantaría que el doctor álvaro le diera después la palabra a la señora yossi para que dios mío antes que no la saque el pájaro porque dios mío joana gracias una vez más por la oportunidad yo voy a complementar con todo el el desglose que hizo borí sobre la filosofía del conservadurismo yo lo voy a llevar al plano de la práctica de de los venezolanos yo creo que o sea yo en lo particular me considero una persona conservadora también este tengo que decir que aquí en los estados unidos en el caso de borí y mi persona hicimos un trabajo por una persona conservadora como cada uno de ustedes conocen que es el presidente donald trump es una persona que 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 le dio una sustentabilidad eh a este país y hasta cierto punto eh despertó eh eh el la 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 idiosincrasia del americano porque en un momento el presidente donald trump eh yo diría que trastocó el establishment político de los estados unidos y bueno y y yo creo que hoy se mantiene esa tendencia conservadora a los estados unidos eh en un en un nivel bastante importante con el caso venezolano eh eh yo considero que eh eh tenemos que entender no que ser conservador es una persona que eh tiene un conocimiento y su conocimiento y su conocimiento y sentimiento amplio ok de del sistema de creencias políticas eh tiene que definirse bajo o tiene que caracterizarse bajo la figura del respeto por las tradiciones las tradiciones de nosotros los venezolanos no la podemos perder las tradiciones son importantísimas y si ustedes se dan cuenta una de las cosas que el finado hizo con los venezolanos fue quitarle desaparecer las tradiciones de los venezolanos sin embargo nosotros consideramos y yo creo que los venezolanos nos vamos a recuperar porque porque lo que no han podido quitarnos nosotros eso que decía Bori no los valores ok judeocristianos los venezolanos seguimos siendo creyentes que si hay un dios entonces eso es importantísimo que nosotros no perdamos eh la parte de 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 la moral la parte de 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 del trabajo de la libertad de hacer negocio porque no porque no puede ser posible que los venezolanos que están en Venezuela los hayan encaminado estrictamente por lo que yo considero que te debo dar no no eso es inaceptable y por eso nosotros queremos trabajar trabajar en que en crear esa conciencia ciudadana que es la clave en estos momentos en cualquier lugar del mundo porque porque la tendencia de el club de malandros que quiere verdaderamente eh doblar tergiversar todo lo que es la parte conservadora a una sociedad lo quieren llevar ellos estrictamente con lo que le explicaba anteriormente que era quitarle al ciudadano su creencia quitarle al ciudadano el respeto quitarle al ciudadano sus valores y sus principios y eso es inaceptable doctor Álvaro aquí estoy a ver a mí a mí a mí me a mí me parece a mí me parece que ustedes tienen todas las características de un movimiento político de un grupo de opinión que asume posturas asume posiciones políticas apoyan eh programas de gobierno eh es como que es como un partido político es lo mismo pero en spray ¿sabes? es así como que bueno vamos a hacer una plataforma que sirva de intermediación entre el ciudadano ¿quién decide eso? ¿quién decide qué es lo que quiere el ciudadano? son ustedes mismos son ustedes mismos y y será que han tenido la timidez de no nombrarse de no autodenominarse un grupo de opinión un movimiento político o algo de eso porque es que eso de que yo soy una plataforma que le sirve al ciudadano para expresarse ¿cuáles son los ciudadanos? ¿cuáles son los ciudadanos a los que ustedes les sirven como plataforma para que hagan llegar su clamor hasta donde tienen que llegar? porque hasta ahora es cierto ven ven acá perdón y no y no me no no malinterpreten eh mi aseveración es simplemente que quiero como hurgar un poco más para llegar al para llegar al fondo. Pero ustedes no se diferencian hasta el momento de lo que yo he visto, no se diferencian mucho de lo que es repúblico o de lo que es el movimiento de Mario Iván Carratú. Son grupos multidisciplinarios, son gente preparada, son gente que emite opiniones políticas serias, son gente que cada uno tiene su perfil sólido dentro de las redes y se expresan en contra de lo que políticamente no les gusta. Entonces, ¿cuál es la representación? Porque nosotros también representamos ciudadanos. Nosotros creemos representar la mayoría, el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿dónde está ese ciudadano que cita, representa o que ese ciudadano que cita dice representar y servir como plataforma para llevarlo hasta donde tienen que llevar el clamor del ciudadano? ¿En qué se diferencian ustedes de un movimiento político de opinión? Doctor Álvaro, qué interesante la pregunta que usted hace, porque tiene que ver mucho con la visión de cita. Y fíjese bien, hace unos minutos atrás le comuniqué a usted que nosotros y en lo particular este servidor, Juan Núñez, ha reunido a personalidades que tienen, hasta cierto punto, tienen distintas opiniones en lo que respecta en cómo se debe llevar la lucha hacia la libertad de Venezuela. Y le comentaba que yo me había reunido con Alberto, con Ortega, con el padre Freite, con el magistrado, y para ustedes contar. Y recientemente, voy a aprovechar que está aquí el amigo Luis García Morales, que tiene también un movimiento interesante en las redes sociales, que yo lo vengo observando como es el movimiento Ciudadanos 91 de noviembre, y que son los que llevan una campaña con un hashtag donde dice que Venezuela no vota el 21 de noviembre. Y ellos han tenido su tendencia. Y yo he conversado con él, con Luis García Morales, y he conversado también con Luis Velázquez, que son las dos cabezas de ese movimiento. Y nosotros no tenemos a menos de conversar con todo aquel ciudadano que tenga, en primer lugar, el respeto y la capacidad de intercambiar ideas y ejecutar acciones comunitarias entre nosotros los ciudadanos. Bueno, permítame un inciso en esto. Hasta ahora no se diferencia de repúblicos. Nosotros también. Nosotros tenemos la puerta abierta para reunirnos y conversar con todos los ciudadanos, con todos, que tengan como objetivo la libertad de Venezuela, así sea por diferentes caminos. Pero entonces, también, tampoco todavía me ha dicho una diferencia. Bueno, pero es que nosotros no hemos dicho que tenemos diferencia con repúblico. Mira, estamos compartiendo con ustedes aquí, tranquilamente, abiertamente y con todo el respeto. Claro. Porque nosotros, nosotros lo que necesitamos, mira, nosotros lo que necesitamos, fíjese bien, esto es lo que vemos nosotros, y me disculpa, señora Álvaro, pero mira lo que vemos, lo que vemos nosotros y lo analizamos, queremos organizar, sí, pero entre todo, una plataforma ciudadana. O sea, y puede ser una plataforma ciudadana del repúblico, y puede ser una plataforma ciudadana del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre, y puede ser una plataforma ciudadana Mariván Carratú Molina también, y Alberto, ¿por qué no? Cualquiera puede hacer la plataforma ciudadana. Pero nosotros consideramos, y esto no es mentira, nosotros consideramos, y esto no es mentira, que necesitamos imperativamente los venezolanos, mira que no son los grupos, los ciudadanos venezolanos necesitamos organizarnos para poder estructurar y dirigir la organización ciudadana que se encuentra, que se encuentra dispersa y sin dirección política coherente. Porque eso es importantísimo, pero eso hay que hacerlo, eso hay que facilitarlo al ciudadano venezolano. Usted se imagina, don Álvaro, yo creo que usted está en Venezuela, si mal no recuerdo. Usted se imagina, don Álvaro, un venezolano que se despierta todos los días en Venezuela, y créamelo, que yo considero que un porcentaje muy importante, ese ciudadano tiene un escenario distinto todos los días, y no uno, muchísimos escenarios distintos. ¿Cómo ese ciudadano puede pensar? ¿Cómo ese ciudadano se puede organizar? Tenemos que estar nosotros para convertirnos en facilitadores de ello, pero nosotros no queremos formar junta de gobierno. Esa es la diferencia en algunos grupos. Nosotros en cita no queremos formar junta de gobierno. Lo digo aquí claramente, Juan Orlando Núñez Marín jamás, jamás, va a ser ni diputado, ni senador, ni junta de gobierno, ni ministro, simplemente un ciudadano que quiere recuperar la libertad de su país en el menor tiempo posible. Gracias, señor Juan. Entendido. Yo quiero ahora abordar con precisión la pregunta del colega Álvaro. A ver, sí, o sea, son más las cosas que nos identifican y que nos unen que las que pueden crear algunos espacios de disenso. A ver, me explico. Definitivamente hay que, cuando se plantean objetivos estratégicos, hay que establecer puntos de partida. ¿Desde dónde vamos a comenzar a tomar acciones? ¿Cuánto tenemos que avanzar o replegarnos? Porque a veces, inclusive replegándose, se ganan fortalezas hasta que finalmente se toma la acción final que lleva al objetivo. Como explicamos al comienzo de todo este conversatorio, nosotros somos unos firmes creyentes en el Estado de derecho en las instituciones y si somos coherentes con esa filosofía, nosotros no podemos renunciar ni vamos a permitir que nos hagan creer que está perdido todo y que las instituciones internacionales están irremediablemente apropiadas por este movimiento inmoral que quiere establecer un nuevo orden mundial que quiere hacernos renunciar a los más elementales valores y principios que nos que 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 está buscando fracturar todo lo que existía y ahí es donde renace el conservadurismo. El conservadurismo parte precisamente de eso, de establecer cuáles eran las bases fundamentales de la sociedad para revisarlas y fortalecerlas, pero de ninguna manera destruirlas. Y estas personas han inventado, por ejemplo, desarticular la OEA, desarticular las Naciones Unidas. Ya los problemas no son debatidos en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, porque nos han metido en el chip, en la cabeza, que como eso está ideologizado, que es una causa perdida. Imagínense si se pensará una persona que necesita divorciarse y de entrada no acude a los tribunales porque piensa que no lo van a divorciar. Fíjense la tenacidad vergonzosa de los que piensan distinto a nosotros. Esas personas van a todos los foros y hacen todas las manifestaciones que quieren hacer con sus objetivos. Hablan de cosas con las que no estamos de acuerdo, pero son persistentes. Nosotros abandonamos la lucha antes de tiempo. Entendamos que de hace 70 años se viene construyendo una doctrina, se vienen escribiendo normas, se vienen ejecutando operaciones de pacificación, misiones de estabilización en el mundo. Casi, casi una cada año en los 71 años que tiene fundada las Naciones Unidas. En la misma OEA también hay mucha experiencia, hay mucha doctrina, hay mucha normativa, pero resulta, y más allá de las diferencias y las simpatías o antipatías que genere el secretario general de la OEA, en lo personal le agradezco como venezolano, más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer por sus orígenes ideológicos, lo que sea, definitivamente ha dado un apoyo ostensible a la causa venezolana. Es una vergüenza que se hizo, se puso en la mesa una iniciativa para tratar de revivir un tratado de asistencia recíproca en América que tenía años que no se utilizaba, más allá de que se lograra el primer objetivo. Muchos quisieran que de la noche a la mañana esto se hubiera logrado conformar una fuerza multinacional americana para ayudar a solucionar el problema institucional y de pacificación y estabilización venezolana. No se logró, pero hay declaraciones políticas muy importantes que se han abandonado. Hay resoluciones del Consejo de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores como órgano de consulta del TIAR, donde se estableció la naturaleza criminal y las acciones en lo policial que tenían que adelantarse contra el régimen venezolano, que han sido abandonadas. Entonces, insisto, es una vergüenza que las personas desde afuera nos han ayudado y hemos abandonado esa lucha más allá de los métodos. Unos hablaban del 187-11, otros hablaban del Artupí, otros hablaban del TIAR, pero es una verdadera vergüenza que nosotros abandonemos el canal regular. Y aquí es donde ya voy a aterrizar la conversación. La pequeña gran diferencia en lo conceptual entre repúblicos y nuestra plataforma. Como les explicaba, toda estrategia tiene que partir de un punto inicial. A muchos nos pueden repugnar o no el tema de la forma como se modificó la Constitución del año 61. Personas con mucha propiedad, con mucho criterio jurídico podrán argumentar, desde luego, que fue un mecanismo no previsto en la Constitución y que, en consecuencia, esa Constitución chavista, como se le conoce, es algo que nació violando el propio ordenamiento jurídico desde su nacimiento. Pero como en todas las cosas, con todo el respeto que merecen los colegas que piensen distinto, todo tiene una oportunidad. Las acciones caducan. Y cuando lamentablemente se permitió que aquella Constitución, con todas las críticas que se le puedan hacer, yo puedo también hablar de algunas virtudes de ella, pero las que se le puedan hacer, las críticas que se le puedan hacer a la Constitución, hubo un tiempo para hacerlo. No debió permitir que se estableciera, se asentara aquella Constitución para hoy en día plantear una situación que probablemente nos coloque en una situación de incertidumbre jurídica. Los abogados sabemos ahora lo que es el concepto de la estabilidad jurídica. Hoy en día sería más costoso dejar en quedar en el limbo jurídico si se estableciera una dicotomía entre la Constitución de 61 y la de 99 para tratar de traer a colación un artículo que es muy parecido al 350 actual, que es el 250 de aquella Constitución también. Pero, por ejemplo, en la Constitución de 61, para quienes no lo puedan creer, la palabra derechos humanos se nombra una sola vez en toda la Constitución, en el artículo 220. En cambio, en la Constitución del 99, con todo lo que se le pueda criticar, se menciona la palabra derechos humanos a que no se respeten. Eso no es un problema de la Constitución, es un problema de la falta de autoridad y del menoscabo del Estado de Derecho y las instituciones. Es otro problema. Se nombra 39 meses la palabra derechos humanos en la Constitución del 99. La figura del referéndum, que por supuesto ha sido burlada, mancillada n veces, y se va a volver a plantear supuestamente en enero, después de que la complicidad de la falsa oposición pretenda perpetuar la opresión y la tiranía en Venezuela, pretenden volver a hablar del referéndum. ¿Cómo es posible que un tribunal penal, competencia ordinaria, haya paralizado la iniciativa soberana para revocar a una persona? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero volviendo al punto medular, ¿en qué nos diferenciamos? Es en eso. Porque además debo decir, y con esto concluyo, que toda la normativa que hasta el año 2014, cuando se comenzaron a documentar los más severos casos, los primeros grandes casos de violación sistemática de derechos humanos, que están todos mencionados en la Constitución del 99 en cuanto a la plataforma constitucional, debo decir que no se había, ahí están dispersas una cantidad de normas que es el andamiaje jurídico a partir del cual podemos ir a las instancias internacionales, que esa es nuestra línea de acción. ¿Por qué? Porque allí se habla, por ejemplo, en el artículo 31, que en defecto de poder plantear la defensa suprema de los derechos humanos ante las instancias locales, ante las instituciones hoy inexistentes en Venezuela, se puede acudir ante los órganos internacionales, regionalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o como hoy en día ocurre, con cualesquiera dudas que se pueda tener al respecto, ante la Corte Penal Internacional. Otro concepto importantísimo que nadie o pocas personas realmente le ha dado la trascendencia que tiene. En los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución venezolana vigente, por lo menos desde el punto de vista que sostenemos nosotros, se habla de, entre otras cosas, en concordancia con la Ley Orgánica de Estado de Excepción, se habla del estado de conmoción interna. Y además, teníamos una herramienta de directa interpretación. No se necesita ser jurista, no se necesita tener mayores conocimientos de derecho, para acudir al artículo 13 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y encontrar allí un artículo que le calzaba perfectamente a la situación de hechos que estábamos constatando en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Dice aquel artículo en su última parte que también se consideran estados de conmoción interna cuando se interrumpen o paralizan las funciones de un poder público. Vaya nada más y nada menos que el poder legislativo. Con ese planteamiento articulado de esa manera, hubiésemos podido tempranamente acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos independientemente que el gobierno forajido o el régimen forajido no atendiera eso. Y no habiendo atendido eso, podíamos ya definitivamente ante la contumacia, ante la rebeldía del régimen venezolano, forzar hasta donde fuera necesario debates en el seno de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Porque si no obrásemos de esa manera, no hubieran ocurrido cosas como las que ocurrieron también en Haití. Hay suficientes casos, hay suficiente doctrina que demuestra que se tienen que agotar las vías institucionales. Y resumo diciendo que el único punto de disqueprancia, porque nosotros los abogados decimos dura es la ley, pero es la ley. Cuando nosotros acudamos, y es el camino que proponemos, ya que me estoy adelantando a las propuestas, cuando acudamos a las instancias internacionales, lo primero que nos van a preguntar los organismos examinadores, muy bien, ¿cuál es el ordenamiento jurídico menoscabado o violado? ¿Cuáles son las normas de rango constitucional y las normas de rango ordinario o superior que fueron menoscabadas? Les decía hace unos minutos, algunos artículos de la Constitución, la ley orgánica sobre estado de excepción. Y esos artículos tienen que mencionarse en todas las peticiones que dirijamos ante estos organismos. Sería, desde el punto de vista estratégico, pero no solamente estratégico, sino exegetico. Y explico que exegeta es la persona que tiene la capacidad de interpretar la norma de distintas maneras, literal, teleológica, filosófica. Digo todas estas cosas para que entendamos que es muy peligroso generar dudas con respecto a cuál es la norma aplicable. Yo estoy totalmente de acuerdo, me adelanto. Y Dios quiera que lleguemos a ese entendimiento. Y aunque no llegáramos, cuenten con nuestro apoyo, porque sé que son personas de buena voluntad, que no debemos ir con planteamientos confusos ante las instancias internacionales. Si decimos después de 22 años casi que la Constitución vigente es la del 61 y no la del 99, vamos a generar una confusión muy grande porque recordemos que todas estas acciones que prevé la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, son restitutorias. ¿Qué quiere decir que son restitutorias? Que retrotraen los mecanismos de remedio al status quo en el que se encontraba el país antes de comenzar la violación sistemática de derechos humanos en este caso. Y para el año 2014, que es cuando se comenzaron a registrar los primeros eventos, por ejemplo la muerte de Basil da Costa, desde el punto de vista estrictamente cronológico, histórico, no vamos a entrar en exquisiteces jurídicas, fatal o afortunadamente la Constitución que estaba vigente era la Constitución del año 99. Es ese el único y exclusivo punto de divergencia entre repúblicos y nosotros, e insisto, les tenemos todo el respeto, toda la consideración, pero desde el punto de vista estratégico, jurídico, es mi modesta y humilde posición de que debemos afinar estrategias y debemos estar claros que plantear en este momento la derogatoria sobrevenida o la ilegalidad o la inconstitucionalidad originaria de la Constitución del 99, lejos de hacernos un favor, nos puede complicar más la vía institucional para resolver el problema. Gracias, doctor Boris. Si me permite el doctor Álvaro, porque tiene una pregunta siguiente y tiene que ver mucho con el final del doctor Boris, pero a mí me gustaría mucho, no sé si me lo permite el señor Juan y el doctor Boris, que estos dos planteamientos que les voy a hacer a ustedes dos, no sé si lo podemos compartir también para escuchar a la señora Yossi, porque me encantaría saber su opinión de todo lo que ha escuchado, pero también si tiene alguna respuesta sobre los dos planteamientos, porque esto nuevo lo acabo de anotar después de lo que ustedes dijeron, tanto el señor Juan como el doctor Boris. Entonces no sé si me me permiten que también la señora Yossi pueda participar con ustedes. Adelanto, con todo gusto, por favor, con todo gusto. Muchas gracias. Miren, un planteamiento del doctor Boris fue encaminado a sobre esa crítica que tenemos sobre los organismos internacionales, ¿sí? Entonces voy al punto donde entonces ustedes también critican la postura del presidente Donald Trump por las medidas que tomó con respecto a todos esos organismos internacionales. Y por otro lado, quisiera preguntarles también por qué no es tan difícil organizarnos. Porque en vez de crear otra plataforma más, otro organismo más, otro movimiento más, por qué es tan difícil unificarnos. O sea, que haya un solo, como un punto de encuentro donde podamos unificar todas esas pequeñas diferencias que podamos tener, pero hacer cada vez más fuerte al ciudadano en esa representación de verdad de esa oposición real y genuina que yo considero, perdónenme si me equivoco, pero que yo considero de verdad lo somos los que estamos aquí. Mira, Johanna, quiero dar una respuesta rapidísimo. Tú sabes que no todos los métodos aplican o funcionan en todas las cosas. Y en temas institucionales, en temas jurídicos, en temas políticos, es muy importante la vía que se adopta. ¿Qué quiero decirte con esto? Y lo puedo decir con nombre y apellido. Yo le tengo mucho respeto. También he tenido divergencias con él y en su momento se lo dije frontalmente cuando hablábamos de estos temas. Yo inclusive fui alumno de él, de Andrés Mesgravis, cuando Andrés planteó la sociedad civil organizada y todo aquello. Yo le dije, cuando tú te organizas, cuando tú haces una estructura, esa estructura tiene que perseguir un fin. Si tú persigues un fin, no persigues un fin de lucro, te puedes constituir como una fundación, como una asociación. Si tú persigues un fin de lucro, te tienes que organizar como compañía, una sociedad de comercio. En consecuencia, cuando yo, y sabes qué, y lo repito acá y se lo digo también a ustedes, se lo decimos Juan y yo también a ustedes, lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Y lo que quiero decirles con esto es que si la buena fe, la buena voluntad que nosotros percibimos en República, ustedes lograran el objetivo como timonel de estas iniciativas por la libertad de Venezuela, enhorabuena que así sea, que Dios lo bendiga y que se cumpla. No importa esto si la propuesta o el impulso que más ha calado genera es el de ustedes o el otro. Ojalá y fuera una sola, de verdad, hacemos votos porque sea una sola. Pero en la crítica constructiva que yo en su momento le hice a Andrés, es cuando tú generas una plataforma, una organización, una entidad, tienes que tener objetivos claros de principio a fin. Entonces nosotros no podemos llamarlos a ustedes, por ejemplo, o a todas las personas que nos escuchan hoy para sumar fuerzas si no tenemos claro los objetivos. Cita, por ejemplo, propone dos o propone uno concretísimo. Parte del valor de la integridad y una vez que nos identificamos como personas íntegras, les proponemos una sola cosa. Y no es que proponemos, no lo hacemos con afán de protagonismo, no. Es que conocemos nuestras limitaciones. Entonces, como no queremos abarcar todo, nosotros decimos, ¿en qué podemos ayudar? ¿En qué podemos trabajar? Y nuestra propuesta es muy concreta. Vamos a trabajar por la transparencia. Porque la gran desgracia, y no solamente en Venezuela, es lo que permitió que se creara una cosa que se llama el Foro de Sao Paulo. A través de la política se creó uno un foro, un fondo, un fondo de la corrupción. Esa gente ha amasado y amasó semejante cantidad de dinero que ha quitado y puesto presidente, ha quitado y puesto ministro, ha quitado y puesto representante en los distintos congresos o asambleas de los países en los que hizo o hace vida el Foro de Sao Paulo. Que además es una nación criminal tan extendida que, bueno, tiene sus botines escondidos en distintas jurisdicciones. Pero volviendo al tema de los objetivos y cómo lograr esa cohesión de la que tú estás hablando, nosotros en su momento, este servidor le dijo a Mesgravis, como se lo podría decir a usted, dígame qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo podemos ayudar justosamente. Vamos y podríamos ayudar. Debo decir también que no logré obtener esa respuesta. Yo le dije a él, e insisto, es una persona que merece todo mi respeto, es un excelente profesional de Derecho, una persona que conoce mucho de temas de mediación, solución alternativa de conflicto, pero le dije a Andrés, sería muy poco explicable en personas que sabemos o que conocemos o creemos o conocemos al Derecho no tener claro el objetivo social de la plataforma o de la organización que promovemos. En el caso nuestro, insisto, con toda la humildad del caso, tenemos dos formas de trabajar, tenemos dos herramientas. En lo concreto, tenemos una plataforma que se llama Cita, que es la Red de Ciudadanos por la Integridad y la Transparencia en las Américas, puesto un problema continental. Y como bastión de eso, como respaldo, porque tenemos que cuidar las formas, tenemos que tener estructura, tenemos una organización no gubernamental, debidamente acreditante a las autoridades norteamericanas, para que cuando llegue el momento de dirigir peticiones, se haga de manera orgánica. No podemos ir un puñado de personas a plantear algo, por mejor que sea nuestra intención. Tenemos que tener materia, tenemos que tener estructura, porque solamente una institución que no persiga un fin de lucro, que sea un ente estrictamente ciudadano, sea el nuestro, sea el del otro o el de allá. Porque déjeme decirle además de esto, que más fuerte que esto es lo que se conoce como las coaliciones. Y la coalición es una forma jurídica muy difundida en los Estados Unidos y es tan reconocida a nivel institucional, que son estas coaliciones de organizaciones no gubernamentales quienes se dirigen a los cuerpos de gobierno para solicitar grants, ayudas financieras para lograr sus planes de voluntariado y de servicio comunitario. Juan decía muy temprano, y eso es una cosa que en algún momento nos encantaría que llegáramos allá. La diáspora está huérfana, hay una millonada de venezolanos que se sienten desasistidos y huérfanos en el mundo, que no tienen tiempo ni quieren saber de nada de la política barata, de la politiquería. Necesitan solucionar sus problemas del día a día. Son personas que manejan, que cargan cajas, que limpian pocetas. Esas personas necesitan que personas que queremos y creemos tener las herramientas para huyar, nos unamos y creemos esos andamiajes, esas estructuras para ayudar a la gente afuera. Sepamos y entendamos que el día que se aglutine la diáspora sin politicismo, sin demagogia, por una causa común, que es ayudarnos, como lo decimos constantemente. Los cubanos se ayudan, los que están en la diáspora. Los salvadoreños se ayudan, los colombianos se ayudan, los judíos se ayudan, pero vergonzasamente. Los únicos que no hemos logrado crear una estructura que primero ayude a esas personas que día a día tienen que enfrentar, y me incluyo, tantas vicisitudes y tantas situaciones difíciles, porque no somos los que fuimos, y tenemos que dejar atrás ese complejo, esa tontería. Tenemos que vivir la vida con humildad y con ganas de salir adelante, ayudar a nuestros hermanos a salir adelante, pero dejando a un lado la politiquería. En este momento, y yo creo que es el grave error de todos los líderes políticos, los de la cuarta, los de la quinta, los de la sexta y los de la séptima, es que no entendemos los tiempos y la trascendencia. Este es el momento de hacer precandidatura. Ustedes ven en distintos foros una persona que ayer decía que no estaba haciendo campaña política. Una semana más tarde siente o percibe un pequeño cambio de ambiente y es evidente, es descarado el afán de comenzar a hacer un posicionamiento para recibir alguna suerte de apoyo precandidatural. Eso no tiene espacio en este momento. Hay necesidades, hay cosas mucho más importantes que hacer política por hacer política. Además, hacemos la pregunta, ¿la política como medio o la política como fin? El medio es la política, pero el fin no puede ser hacer política por hacer política. Y esto responde un poco a la inquietud de Álvaro hace unos minutos. Nosotros hemos entendido, sin ser políticos, este servidor igual, igual. Hoy en día nos cautiva, nos gusta muchísimo la política, de luego que sí, y hemos tenido que ser autodidactas en alguna forma. Pero es porque hemos tenido necesidad de entender las herramientas de la política para satisfacer las necesidades de una comunidad que está huérfana. Aquí todo el mundo, yo los invito a que hagan investigación, se ha organizado. Y aquí, y es más, sepan algo muy importante además. El que cautive, y no quiero abordar temas políticos, el que cautive la atención, el que enamore a la comunidad latina, a la comunidad hispana, es el próximo presidente de los Estados Unidos. Es tan importante, tan importante, el motor espiritual, el motor de fuerza de trabajo que representa la comunidad latina en los Estados Unidos, que es importantísimo eso. Por eso tenemos una proyección continental. No porque estamos soñando despiertos, no porque tenemos mayores pretensiones. Es que si no vemos esto como un problema continental, que nos atañe a todos como americanos, y de americanos no es norte, o es sur, o es centroamericano, como continente. Esta desgracia en la que estamos unidos en este momento es porque los venezolanos miramos, nos miramos el ombligo, los colombianos se ven el ombligo, los brasileños se ven el ombligo, y eso lo han capitalizado ideologías foráneas. ¿Quién puede creer que en este momento nuestro amadísimo país es el epicentro de una cantidad de cosas que nos son ajenas? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el islamismo? No como islamismo, sino con el extremismo islámico. ¿Qué tenemos nosotros que ver, o tendríamos nosotros que ver, con el centro mundial de lavado de dinero o de narcotráfico? Eso no éramos nosotros, pero lamentablemente, y eso también lo dijo Juan hace unos minutos, perdimos nuestra identidad, nos transculturizaron, y la etapa más decadente de la transculturización es la que estamos viviendo. Eso como conservadores, los que se identifiquen a la ideología conservadora, tenemos que rescatarlo. Entonces, no tengas la menor duda, Joana, que cualquiera sea el mensaje que logre calar, para eso necesitamos estructura, y estamos listos. Tenemos humildemente a su disposición ideas, esa estructura y una agenda concreta, que es la transparencia, porque insisto, para poder comenzar a recuperar lo que perdimos, tenemos que recuperar el orgullo de ser venezolano y tenemos que recuperar el derecho a exigir cuentas. Estos señores no tienen derecho a seguir apropiando y manejando los recursos públicos como le da la gana y seguirse atribuyendo una representatividad que no tienen el poder originario. Le pertenece a todos los que están oyendo aquí y los que no nos están oyendo también. Gracias, doctor Boris, pero le faltó una, porque precisamente lo dijo usted con respecto a lo de los organismos internacionales, porque entonces tendríamos que criticar a aquellos que no consideramos confiables, confiables y respetables, porque han perdido todo el sentido de su origen a esos organismos internacionales. Entonces, el primero que tendríamos que criticar es entonces al presidente Donald Trump. No, es que no debemos confundir cosas. Primero que yo, no podemos adorar a ningún ídolo, ninguno. No, 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 esto no es de adoración, porque yo sí quiero dejar claro, doctor, quiero dejar claro, ni en repúblicos y de la gran mayoría de personas que nos encontramos aquí, nosotros no idealizamos seres humanos, no los idealizamos. Nosotros seguimos ideas, principios, valores, ética, moral, eso es lo que seguimos. Claro, ahora fíjate, el problema que tú planteas es de otra característica. Donald Trump, para hablar de Donald Trump, como te podría hablar de cualquier otro presidente, actual o pasado. Donald Trump, con toda la razón del mundo, insisto, no porque simpatizo o no simpatizo, que simpatice, por cierto, no tengo ningún plurito en decirlo y sigo simpatizando, pero no vinimos a hablar de política aquí. Estamos hablando de que él en todo su derecho dice, ajá, de qué vale que yo financie y tenga las cuotas de contribución más importantes que le asignan a los países en el cielo de Naciones Unidas para que las Naciones Unidas hagan lo que le haga, o peor aún, no hagan nada. Pero el problema, insisto, no es la posición que adoptó Trump, es que él no está solo, él no podía estar solo, tenía que haber un movimiento, y tiene que haber un movimiento ciudadano, que diga muchas gracias por su buena intención, presidente Trump, con muy buenas intenciones, usted es senador o congresista fulano de tal. Los ciudadanos tienen que hacer también su trabajo, los ciudadanos a veces le exigimos demasiado a los líderes políticos y abandonamos, eso es lo que pasó en Venezuela. En Venezuela nadie hablaba de política, nadie se interesaba en la política, inclusive en Estados Unidos ocurre lo mismo, porque creemos que los funcionarios públicos están allí y tienen que hacer las cosas en automático. No, señor, nosotros tenemos que ejercer contraloría ciudadana y tenemos que estar pendientes de lo que hacen o dejan de hacer. En este momento, en nuestras narices, están desarmando por completo el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, como lo ha dicho, y vamos a hablar de otro personaje. Y qué bueno, y qué bueno, y créanme que no le estoy haciendo campaña, tengo que reconocer las cosas positivas. Diego Arria. Diego Arria en las primarias, en el 2011, cómo no, a lo mejor pensó que eso iba a crear un impacto mediático, y ojo, no desconozco su buena intención, pero es válido. Cada quien hace uso de sus mejores herramientas para captar atención, y en aquel momento se dirige en televisión y señala, y fue el primero en hacerlo además, que iba a llevar a Hugo Chávez a la Corte Penal Internacional. Entonces, resulta que ese tipo de cosas se han abandonado. Diego Arria tiene un año y pico tratando de que la gente lo acompañe para exigir la salida vergonzosa, irónica, del régimen venezolano, porque no de Venezuela, porque yo no me identifico, ninguno aquí se identifica con esa vergüenza de gobierno, porque lastimosamente es un gobierno, para que tenga un puesto en el Consejo de Derecho Humano de las Naciones Unidas. Sin embargo, lo tiene, y por alguna razón inexplicable, no se ha conseguido suficiente voto o impulso a esa campaña. Pero tengan la seguridad, y tú lo dijiste hace rato, e insisto, no tiene absolutamente nada que ver con las inclinaciones o las simpatías políticas que uno pueda tener en el lugar donde le toque vivir. Yo sí estoy convencido de algo, y es que cuando yo me identifico en principio de valores con una persona, más allá de su color o de su marca, su etiqueta política, yo voy por las ideas igual que ustedes. Vamos por las ideas igual que ustedes. Definitivamente, quien esté a favor del rescate, de la producción de los elementos, de los valores fundamentales, con ese nos anotamos, con ese nos anotamos. Y aquí en Estados Unidos, insisto, más allá, no piensen ustedes, aquí hay muchos demócratas conservadores, y gente que está muy contrariada por las cosas que un grupo de demócratas está haciendo contrario a los valores que dieron origen a este país, a los que llaman los padres fundadores de este país. Y no podemos estigmatizar, ni nos pueden estigmatizar porque en algún momento nos sintamos más identificados con un partido o con otro, porque al final del día tienen que ser los valores y los principios que inspiraron a uno u otro partido o la conducta social de estas personas las que deben guiar nuestro propio pensar. Pero en el caso concreto de lo que tú mencionabas, nos han hecho creer o a veces extrapolamos lo que hizo concretamente el presidente Trump. El presidente Trump, más allá de que sí fue una postura muy personal, plausible, por cierto, de demostrar su repudio por la inacción de las Naciones Unidas en términos presupuestarios, no quiere decir que tenemos que dejar que desaparezca lo que es fundamental. Miren, el día que no hayan instituciones ante las cuales exigir que se cumplen las normas que tienen años redactándose, las decisiones que se han tomado, las que se han dejado de tomar y las instancias que ya existen, estamos realmente perdidos. Estamos perdidos. No permitamos que nos hagan creer que porque circunstancialmente lograron posicionarse en distintas organizaciones personas que tienen una tendencia ideológica que ojalá y fuera política. No, es todo lo contrario. Son una cantidad de personas acomplejadas, resentidas, sociales, que ahora vienen a drenar todos esos complejos y todas esas cosas y lamentables y ahí es donde tenemos que hacer un acto de constricción. Los ciudadanos se los permitimos por no haber tenido la voluntad de participar en política como una parte más de nuestra cultura general. Con eso termino, Johanna. Gracias, doctor. Antes de darle la palabra al señor Juan o a la señora Yossi, cualquiera de los dos que quiera hacerlo primero, yo solamente voy a diferir en una cosa, doctor Boris, con usted. porque cuando dice que fue una posición personal de Trump, no fue una posición personal. Era en ese momento el presidente de los Estados Unidos y como jefe de Estado tomó esa posición y esa decisión. Es en lo único que difiero. Y agregando a todo lo que usted comentó, porque estoy absolutamente de acuerdo en lo demás, es que aparte de todo lo que ya sabemos y que la ONU está en ese Consejo de Derechos Humanos Venezuela, qué ironía que está justamente denunciado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. O sea, ¿qué le podemos agregar a todo eso? Dios mío. No sé, señora Yossi, señor Juan. Yo le cedo la palabra a Yossi porque sé que tú se la habías dado anteriormente y no ha hablado. Entonces, porque Boris estaba conversando, pero le cedo la palabra a la señora Yossi. Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas que tengo acá. Tomé nota de las dos preguntas que se hizo que de los organismos internacionales. Yo les voy a hablar a ustedes desde el punto de vista americano. Los organismos internacionales para los americanos, los americanos no les interesa mucho esas organizaciones internacionales, sino lo interno por el hecho de que son personas independientes, ellos producen sus propias comidas, Estados Unidos tiene su, hasta no hace mucho estaba con el petróleo y así sucesivamente. Esa es la mentalidad americana. Yo nada más les estoy dando un vistazo desde el punto de vista del americano de aquí dentro de los Estados Unidos, no del blanco, del 70% de los habitantes de la Unión Americana. En cuanto a la segunda pregunta que tiene que ver con qué pasó, porque a ustedes se les hace difícil organizarse y como un grupo, ¿no? Y ustedes estuvieron hablando de organización y de unificación entre los grupos. Yo pienso que lo que yo he observado es el problema del yo, el protagonismo, el no ser o mirar las cosas de una manera objetiva y definida. No hay unas metas a futuro, sino unas metas para resolver hoy mismo. Digo todo esto porque yo he sido testigo ocular de las acciones de muchos ciudadanos venezolanos en las áreas políticas aquí en los Estados Unidos, más esas acciones no han cuajado, esas acciones no cuajan. Y uno se pregunta ¿pero por qué? Porque yo pienso que han buscado el apoyo en las personas equivocadas. Los venezolanos que son ciudadanos americanos dentro de Estados Unidos, esos americanos de origen venezolano, yo pienso que es hora de posicionarse e impulsar a un candidato dentro de los Estados Unidos, candidato americano de origen venezolano para apuntalarlo a lo que se llama la Cámara Baja o la Cámara Alta. Lo más factible ahorita es la Cámara Baja de los Estados Unidos. Una cosa quiero que entendamos que si no tenemos presencia no definimos nada, solamente nos usan, nos quitan el dinero, nos quitan fuerzas, nos quitan las ideas y luego nos abandonan. Eso lo estamos viendo mucho, eso lo he observado yo con testigo ocular, por ejemplo, con la elección de varios candidatos allá en el sur de la Florida que han pasado y han dejado de ser miembros de la Cámara Baja como Chalala y antes de Chalala estaba Iliana Rosletinen y antes de Iliana Rosletinen estaba el otro señor Curbelo y así sucesivamente. Toda esa gente se benefició mucho de lo que era la parte económica de los venezolanos tratando de buscar y resolver sus situaciones y ellos simplemente ya los abandonaron y ahorita lo mismo estamos estamos yo estoy observando que están repitiendo lo que Albert Einstein dice en su en su dicho ¿no? de insanidad que es repetir las mismas cosas esperando un resultado diferente. Entonces yo pienso que esta es una situación oportuna y al mismo tiempo es urgente para rescatar estas libertades que se están perdiendo dentro de los Estados Unidos de América en que los en que los americanos de origen venezolano es tiempo de que se unan con un solo objetivo uno solo no podemos poner tres, cuatro, cinco abandonar todo esa ese protagonismo abandonar todo eso el yo y esto y aquello concentrarnos en ese candidato poner todas las fuerzas en ese candidato todo el dinero todo lo que es la colaboración para apuntalar a ese candidato que sea el que represente a esta comunidad que está aquí dentro de los Estados Unidos y poder entonces entrar en el nivel en que sí se puede hacer como un cambio que surge de la cámara baja dentro de los Estados Unidos esa es la única manera en la que yo defino y en la que yo visualizo que es la parte política yo lamento mucho que yo haya traído a la palestra esta área esta parte que entre comillas se llama política que no querían tocar por ejemplo el señor Boris y no sé si el señor Juan iba a tocar esa parte porque él me cedió su 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 puesto ¿no? entonces yo pienso yo le hago un llamado a todos los que están acá piensen analicen vean los resultados anteriores de 20 años con estos políticos que pertenecen a otras comunidades que no les han resuelto a la comunidad venezolana a la comunidad americana de origen venezolano dentro de los Estados Unidos y es tiempo ya de dejar los egoísmos de dejar el reparismo y unirse y empezar ya a planificar desde ahorita hasta el futuro qué es lo que vamos a hacer por ejemplo yo tuve tres años de campaña yo hice todo solo y solita yo financié mi propia campaña todo lo hice yo sin esfuerzo sin la ayuda de otras personas en donaciones y yo con mi propio esfuerzo con mi propio dinero llegué a las elecciones del noviembre presidenciales con el presidente 45 ¿ok? y en la noche de las elecciones a mí me roban mi elección aquí en el estado de Georgia entonces ¿qué quiero decirles con esto? tenemos que ya empezar a quitarnos muchas cosas enfocarnos y ser entre comillas el egoísmo el egoísmo de darle fuerza a esta comunidad que está creciendo aquí en los Estados Unidos que ha traído mucho dinero para acá ha invertido para acá pero que no está viendo los resultados como comunidad porque los utilizan esa es mi participación en este aspecto y les invito quieren pasen por mi página mi website échale un ojo analicen busquen quién es Josie Cruz porque sorpresas vendrán en el mes de diciembre en el mes de diciembre a enero vendrán sorpresas y posiblemente me estaré lanzando nuevamente para la carrera de la Cámara Baja y allí podremos nosotros entonces coronar gracias gracias a ti Josie doctor Álvaro señora Josie bienvenida como siempre lo hacemos y no hay no hay nada de qué disculparse esto es un programa político solamente que en oportunidades tocamos el tema tangencialmente como lo estamos haciendo hoy con cita que no deja de ser siempre una plataforma política aunque claro estuvimos hablando ya el doctor Boris dio una explicación bastante clara y bastante minuciosa y extensa sobre cuál podría ser la diferencia entre lo que son lo que es cita y un movimiento político cuando dije repúblico y por esto quiero presentar excusas porque cuando dije cuál es la diferencia entre cita y repúblico lo que quise fue decir entre cita y cualquier movimiento político y al final entendí que sí es el objetivo final el que nos diferencia no es ni siquiera el inicio como dijo el doctor Boris que ante cualquier objetivo estratégico hay que ver desde dónde se comienza y que nuestra diferencia estaba al principio y creo que no creo que no el que nosotros no estemos de acuerdo con la constitución del 99 y ustedes sí eso primero se presta a un debate de una exquisitez jurídica diferente pero eso no deja más nada que no deja de ser simplemente una diferencia de carácter político perfectamente subsanable si el objetivo es el mismo lo que sucede es que como bien dijo el señor Núñez ninguno de ustedes tiene pretensiones políticas al final y nosotros sí creemos que al final la toma del poder tiene que ser está contemplada la toma del poder dentro de nuestros objetivos pero en lo que concierne a todos los demás ustedes son eran muy parecidos a un partido político a un movimiento de opinión política inclusive también se parecen a los repúblicos nosotros también somos conservadores nosotros respetamos las tradiciones familiares los valores judeocristianos somos anticomunistas defendemos la civilización occidental estamos en contra del relativismo moral estamos en contra de la corrupción promovemos el imperio de la dictadura de la ley y promovemos la igualdad ante ella creo que nos parecemos mucho en cuanto a base filosófica pero sí al final nosotros sí tenemos como objetivo la toma del poder de manera que por ahí pudiera estar provida doctor y somos provida y somos provida y claro separación de poderes y tal ok este bueno muy bien yo quiero entonces devolver la palabra que creo que la señora yo sí quiere agregar algo más sí devolverle la palabra a la señora yo sí porque además de que le voy a devolver la palabra quisiera preguntarle que aunque entiendo que nuestra comunidad venezolana señor Núñez yo estoy en Orlando yo estoy en Orlando Florida no estoy en Venezuela señora yo sí aunque entiendo que somos una comunidad muy dispersa y también probablemente ha sido difícil llevar un registro pormenorizado de cuántos somos los que estamos en Estados Unidos ¿sabe usted cuál es el poder electoral realmente que tengan los venezolanos hoy día? es decir ¿cuántos venezolanos tienen capacidad de votar a estas alturas o para las elecciones que vienen las del 2022 que son las de medio término y para el 24 que son las presidenciales? bueno aquí en el estado de Georgia la votación por medio de los venezolanos es un número muy pequeñito en cuanto a participar en las votaciones pero hay una cosa muy importante en la comunidad venezolana ustedes están pensando muchos de ustedes que están en proceso esperando la residencia o el asilo o el refugio no sé en esta situación muchos tienen diferentes situaciones en un futuro puede ser en 10 años en 15 años ustedes puedan convertirse en ciudadanos americanos entonces ¿qué pasa? lo bueno de esta situación es que somos o son muchos los venezolanos que están aquí que llegaron de forma legal y que esas personas tienen mucha oportunidad de arreglar sus papeles de una manera u otra lo van a arreglar porque entraron legalmente entonces ¿qué pasa? lo que se tiene que tomar ventaja ahorita es que todos estos venezolanos que están en ese proceso empezar a enseñarles a que tienen que empezar ya a pensar en aporte económico a un candidato o en este aspecto se tiene que hacer como una meta yo les hago un llamado a ustedes a que ustedes se organicen dentro de los Estados Unidos estoy haciendo el llamado a los ciudadanos americanos de origen venezolano organícense ¿ok? yo ofrezco yo ofrezco porque yo vamos a hablar no quiero ser que me tomen como que si yo estoy siendo pedante o que me la quiero echar no es eso pero si ustedes se ponen a analizar de una forma fría creo ser la primera americana de origen venezolano que llegó a las finales en una elección en noviembre han habido anteriormente otros candidatos americanos de origen venezolano pero que no han pasado de las primarias yo pasé de las primarias inmediatamente califiqué para las elecciones de noviembre y bueno ya ustedes saben lo que pasó el desbarajuste entonces por un lado Josie Cruz americana de origen venezolano y su historia dentro de los Estados Unidos ella fue casi electa vamos a decirlo así si no hubiese sido por el fraude que se hizo aquí en Georgia para la Cámara Baja dentro de los Estados Unidos tengo más de 120 mil votos tengo mis votantes en ese distrito entonces yo estoy ahorita en esa situación de que me vuelvo a lanzar o no me vuelvo a lanzar recupero mis votos y hago que crezcan mis votos y posiblemente llegue a la Cámara Baja entonces ¿qué hago? ¿qué digo yo? ¿por cuántos votos perdió? para ser electo en este distrito son 200 mil votos ¿ok? ¿cuántos votos sacó el que ganó de la manera que lo sacó pero cuántos sacó? esta persona sacó 220 mil votos con eso ganó ¿ok? entonces el asunto aquí es el siguiente nosotros tenemos que empezar a a planificar no a prepararle el camino dentro de los Estados Unidos nosotros la misma comunidad venezolana tiene que ir preparando ese camino para los que vienen atrás yo estoy en este momento abriendo el camino ¿ok? separando abriendo el camino para los que vienen detrás de mí porque yo esto no lo estoy pensando solamente para mí yo estoy pensando para los jóvenes que vienen detrás de mí que son de origen venezolano que son ciudadanos americanos ¿por qué? porque la comunidad venezolana necesita representación dentro de los Estados Unidos estoy harta de ver como los líderes políticos de otras de otras comunidades están tomando ventaja de él nuestra gente les quitan el dinero los usan les quitan las ideas les quitan los talentos y pum para afuera los desechan como un diaper entonces mi propuesta es la siguiente aquellos que están en el proceso de ser residentes permanentes tienen una ventaja usted puede aportar a las campañas de su candidato favorito en este caso digamos que si es Josie Cruz usted va y aporta usted manda un aporte personal aquí no sé en ese aspecto cualquier puede ir a la página y donar dinero para la campaña ¿ok? ahora te estoy hablando de los ciudadanos que van a ir a votar aquí lo único que pueden votar son los ciudadanos si usted es residente y está esperando arreglar su papel y por favor no vaya a cometer la estupidez de ir a votar porque le llegó una boleta a su casa no vaya a votar porque usted no es ciudadano usted es residente ese es un crimen que puede ser penado dentro de 5 y 15 años o sea por favor no lo haga no vote si usted no es ciudadano entonces ¿qué pasa? el asunto aquí es organizarnos ¿ok? ya dejemos de estar ya veo que por allí la nueva candidata que salió electa el año pasado en el creo que es fueron dos nuevos y hay uno viejo repetido Balar Díaz Balar él es viejo él tiene mucho tiempo en la cámara baja pero fue una electa nueva que es María Elvira Salazar y está Carlos Jiménez que también fue electo que también es nuevo ya yo estoy visualizando cómo esta gente va a empezar a utilizar a todos estos venezolanos que tienen adquisición económica ellos van a empezar a aportarle van a donarle y entonces al final se perdieron los cobres como yo siempre digo se pierden los cobres ¿por qué? porque están invirtiendo en la persona equivocada no están apuntalando a quien tienen que apuntalar y en esto yo quería apoyar lo que decía el abogado Boris es esa cuestión de tenemos que unirnos tenemos que apuntalar tenemos que sembrar de hoy para mañana para cosechar en el mañana no para resolver ahora porque así es que como muchos de ellos han quebrado o les han quitado o los han usado y eso es lo que ha estado pasando entonces ¿qué pasa? yo voy a ser bien abierta acá yo posiblemente en diciembre para el mes de diciembre yo me lanzo yo voy a necesitar ayuda económica yo necesito que todo aquel que es venezolano dentro de los Estados Unidos vaya a mi página y me aporte a mi a mi campaña porque es la única manera de yo poder hacer la campaña que necesito hacer aquí en el estado de Georgia y así poder ir trabajando poco a poco en el momento en el momento que yo sea electa yo voy a representar no solamente al país que yo quiero que amo que es los Estados Unidos porque yo soy americana yo soy ciudadana americana de origen venezolano mi labor es representar al distrito número 4 pero hay una cosa muy importante dentro de la Cámara Baja que las representantes de la Cámara Baja pueden recibir a ciudadanos de otros países esos representantes pueden ser los portavoces de ciertos grupos que vengan a pedir ayuda de un aspecto social o un aspecto político o un aspecto económico de determinado país y esa persona de la Cámara Baja tiene directo entrada directa a la oficina oval del presidente que esté de turno si me entiendo lo que les quiero decir entonces yo por favor les ruego encarecidamente piénsenlo las oportunidades se presentan una sola vez en la vida una sola vez en la vida yo pienso que esta es la oportunidad que tienen todos ustedes todos ustedes americanos de origen venezolano y todos aquellos que están en el proceso de recibir sus papeles en los Estados Unidos esta es una oportunidad de oro una vez en la vida ¿ok? una sola vez ¿por qué? porque en las elecciones del midterm del año que viene ya ustedes empezaron a ver que muchos demócratas están perdiendo sus puestos están perdiendo sus de ser reelectos entonces quienes están ganando son los republicanos podría ser yo la republicana americana de origen venezolano la que llega a la cámara baja por el distrito 4 o el distrito 7 o el distrito 11 de Georgia vamos a definir vamos a definirlo nosotros ¿cómo lo definimos nosotros? cada uno de nosotros aportando a la campaña de Josie Cruz gracias gracias por permitirme hablar y señor Juan discúlpeme señor de verdad que yo 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 tomé ventaja de que usted me dio su lugar para hablar gracias gracias a ti Josie aquí me ves como cochita buena gente porque en realidad todos saben que soy Johanna Montenegro lo que pasa es que el pajarito 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 si no es en repúblicos o si aparezco como Johanna esto hubiese sido un caos y desde la semana pasada mejoró muchísimo desde que abrí esta cuenta así que de verdad muchísimas gracias Josie ya te estoy siguiendo antes de darle la palabra al señor Juan y al señor y al doctor Álvaro que ya casi vamos a ir cerrando le quiero comentar algo porque todo esto que nos manifiesta la señora Josie Cruz de verdad es algo para reflexionar porque para la política se necesita dinero y lo que más me gusta es que la señora Josie Cruz ya está más americanizada que que venezolanizada se le ha quitado porque así hay que ser frontal en el hecho de decir yo quiero luchar yo quiero hacer pero necesitamos dinero porque en la política así sea desde el desde el pequeño espacio que tengamos se necesita dinero y uno es preferible hacerlo así como lo hace frontal frontal la señora Josie Cruz y como lo hacemos todos desde cada una de nuestras plataformas y de la manera que lo hacemos debe ser así porque no estamos detrás de ningún patrocinante bolichico de ningún patrocinante con dudosa procedencia porque hay muchísimo dinero y porque se lava muchísimo dinero y hay mucho dinero mal habido en los Estados Unidos que viene justamente del chavismo y justamente también de todo lo robado por la falsa pseudo oposición entonces me encanta que eso no estaba en el programa pero que ella lo haya compartido de verdad hace como un paréntesis como dice Laura de Rosa un paréntesis en esto que de verdad es algo muy necesario que el ciudadano en cualquier parte del mundo lo entienda para hacer política se necesita plata doctor Álvaro o señor Juan tiene la palabra gracias Johanna y bueno excelente lo que estaba explicando Josie Cruz que está en Georgia y por qué no hay que apoyar definitivamente es interesantísimo el bosquejo que nos dio ella y el objetivo que ella quiere lograr siempre y cuando también exista la ayuda de cada uno de los venezolanos porque ella hace referencia a los venezolanos voy a hacer la palabra porque la está pidiendo ahí una vez más mira yo lo que le quiero otra cosa que quiero pedirles a ustedes ustedes tienen conocidos en los medios de comunicación ustedes tienen conocidos en los periódicos ustedes tienen esas conexiones ustedes pueden ayudar también de esa manera cuando yo estuve tres años dos años de campaña y el año pasado para las elecciones mi nombre no salió ni siquiera ninguno de ustedes se enteró de que yo estaba corriendo ¿cierto? ¿saben por qué? porque los medios de comunicación que están en manos de ciertos venezolanos que están exiliados en Miami en el sur de la Florida a ellos no les convenía que ustedes todos los venezolanos que están aquí en Estados Unidos se enterasen que la venezolana esta calificó para las elecciones de noviembre entonces es hora de que cada uno de ustedes tomen de su mano empiecen a seguirme en mi en mi web en mi en mi twitter en mi website empiecen a promover el nombre mío porque yo les voy a decir una cosa yo tengo casi 30 años en los Estados Unidos conozco conozco la política por dentro sé cuál es el monstruo ok y cuando yo digo el monstruo lo estoy diciendo de forma literal esto es un monstruo que ya yo me los conozco aquí lo que se necesita es el apoyo de los medios el apoyo del dinero y el apoyo de los en este caso de la comunidad ¿por qué? porque la palabra que va pasando por ejemplo que Juan le dice a fulana y a sultano y a perenjeno de los vecinos donde él vive mira esto y esto el promover el nombre el nombre de esa persona es lo que va a hacer que podamos lograr lo que tanto ansiamos y lo que tanto buscamos ustedes tienen la solución en sus manos yo hago todo lo que pueda en la radio porque yo tengo también mi show de radio en inglés y en español desde aquí desde Georgia en twitter en facebook en instagram yo hago todo lo que pueda humanamente pero si yo no tengo esa corneta de réplica que representa cada uno de ustedes se me hace más difícil entonces ustedes piénsenlo si ustedes creen que es justo que es recomendable que es una oportunidad de oro es una oportunidad que se presenta una vez y si se pasa el tren se perdió el tren analícenlo fríamente y como dijo el señor Álvaro aquí lo importante es llegar al poder y agarrar el poder eso es lo más importante porque es la única manera de hacer los cambios o de hacer lo que se tiene que hacer para ayudar no solamente la comunidad a quien yo voy a representar aquí que es el distrito número 4 sino extender la mano a esos hermanos latinoamericanos que lleguen a la puerta de mi oficina a pedir ayuda y yo les voy a abrir la puerta pasen adelante vamos a ver qué vamos a hacer para entonces poder solver la situación que ustedes están pidiendo de acuerdo a la constitución de los Estados Unidos que no se viole la constitución y la libertad de la americana así se los voy a decir y les prometo que no vuelvo a interrumpir señora Yossi sus intervenciones no son interrupciones agregan a nuestra a nuestra tertulia esta noche y quisiera quisiera hacerle una pregunta sacada de lo último que dijo cuál es el interés que tenían los dueños de medios de comunicación en Miami de que una venezolana que estaba lanzándose a la cámara baja por Georgia no estuviera no fuera del conocimiento de todos los venezolanos que están en Estados Unidos qué interés pueden tener ellos en que no se supiera que usted se estaba lanzando yo pienso que porque como soy republicana y no demócrata entiendo entiendo pienso que esa es una la otra es eh eh hay había unos intereses y todavía los hay que es lo de lo que yo llamo la falsa oposición venezolana que es este de Becchio y toda esa gente no este eso también me trancaron pero es que no solamente fueron los venezolanos estos venezolanos que me trancaron señor señor es que los cubanos también me trancaron Marco Rubio se dedicó a bloquearme completamente yo recibo mucha información de Washington D.C. de cómo el caucus hispano escuche el caucus hispano ustedes saben que hay el caucus negro el caucus hispano el caucus de la libertaria el caucus hispano que está conformado por los representantes de origen cubano de origen mexicano y de origen puertorriqueños ellos hicieron un bloque y me bloquearon completamente comenzando con Mercedes Slap que es una de las líderes del 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 paquete este de los conservadores ella fue una de las primeras impulsoras en que me bloquearan porque ellos no quieren que ningún venezolano llegue a compartir el poder que a ellos tanto les ha costado obtener que es la cámara baja ok si me entiende lo que le quiero decir esta cuestión lucha de poder aquí entonces ellos van a querer seguir que los venezolanos sigan viniendo por ejemplo los cubanos que están en Miami ellos quieren que los venezolanos sigan tocando las puertas de ellos en estos casos a los representantes a los senadores que están allá estoy hablando de los cubanos y en esto no quiero meter todavía al americano que es risca porque él está nuevecito pero marco rubio cuánto dinero no habrá recibido él por llevar a guaidó a a la casa blanca donde el presidente trump o sea analicen me explico entonces y recibir la noticia de que mi propia gente latina hispana me está bloqueando para que yo no fuera electa para que el partido republicano de Georgia no me facilitara las listas de donaciones para que yo no pudiera tener donaciones para que me cerraran todas mira hablaban de todo yo tuve aquí por decirte yo tuve aquí un rally donde yo le hablé a más de 3.000 personas ok eso salió en las noticias y adivina que pusieron todo menos el nombre mío nada más decían la candidata eso quiere decir que hay órdenes dentro de los medios de comunicación aquí en Georgia para que mi nombre no salga la palestra ah pero entonces sucedió una situación con la de Cuba hace tres meses atrás esta explosión que hubo de que Cuba y la gente saliendo a las calles haciendo rally Cuba libre Cuba libre yo no sé qué más bueno como yo estuve en una participación como latina y yo les llamé la atención a los cubanos ahí sí salió el nombre mío por la televisión salió el nombre mío por los medios de comunicación hasta allá en Miami fue a dar el nombre mío entre los cubanos los periódicos porque porque yo les dije a ellos que se estaban comportando en una actividad en un evento organizado por el partido republicano se estaban comportando como unos comunistas porque porque no dejaban hablar al presidente del GOP de aquí de Georgia no dejaban hablar a los candidatos eso fue un saboteo eso fue completamente un desorden donde los mismos cubanos se sabotearon ellos mismos entonces cuando una persona está en el proceso de elecciones de campaña ahí lo que se necesita es que el nombre se mueva ¿sí o no? por los medios de comunicación los medios de comunicación los medios sociales todo eso pero cuando te trancan el nombre ya tú sabes que la guerra es frontal y esa es una de las muchas respuestas que yo puedo dar de lo que yo experimenté y si quieres seguir haciendo preguntas yo respondo yo no tengo ningún problema amanecer aquí con ustedes de hecho doctor ¿sabe qué? nada más quiero acotar porque exactamente se repitió la misma historia que aunque Fernando Godo es cubano pero es un cubano republicano conservador y patriota fue la misma historia que pasó en Jaya Lía lo que le pasó a Yosí Cruz mira eso es un modus operando dentro del partido ok les voy a dar una leccióncita y no les voy a cobrar a nadie ok el partido republicano está dividido internamente están los líderes que son los reinos los que llaman los republicanos en nombre solamente que son los que deciden quién gana y quién no gana ellos son los que deciden quién gana y quién no gana no la gente que va a votar sino ellos y está el partido republicano abajo que es el grassroot ok el grassroot que viene siendo el 80% de lo que conforma el partido republicano está muy enojado está muy muy enojado está insatisfecho con lo que está pasando específicamente aquí en el estado de Georgia yo lo puedo hablar a ustedes desde el punto de vista del estado de Georgia que es lo que yo conozco ok pero si tengo mucha información del estado de la Florida porque yo viví en el estado de la Florida por 20 años yo tengo en el estado de Georgia casi 7 casi 6 o 7 años ok entonces qué pasa esta gente define quién va a tener te reciben el dinero cuando tú te inscribes tú calificas como candidato de ellos y se comprometen contigo que ellos te van a facilitar a todos los candidatos van a facilitar unas listas de los miembros del partido republicano para que tengan las donaciones pum pam pam bueno señores a mí me quebraron económicamente yo casi me voy a la quiebra con la campaña porque esa campaña todos los gastos tuvieron que salir de mi bolsillo yo solamente recibí donaciones así de personales la mayor cantidad fueron como 2.000 o 3.000 dólares para una campaña que se necesitaba 800.000 dólares y aún así gastando yo casi 50.000 dólares de mi bolsillo yo obtuve ciento veintitantos mil votos entonces ¿qué pasa? lo que se necesita es el aporte económico eso es lo que se necesita porque ya todo lo demás ya está listo mi nombre está afuera pero ahora entonces hay que volver a mover eso empezar a hablar otra vez hacer los comerciales hacer o sea todo lo que significa el movimiento de una campaña eso es lo que pasa absolutamente absolutamente y ¿qué pasa? que para que vea el doctor Boris yo todo no se lo aplaudo al presidente Donald Trump porque nunca voy a poder entender que un rino como Marco Rubio que fue no solamente escuchamos lo que le hizo a Josie Cruz pero fue exactamente tal cual como lo que le hizo a Fernando Godó en Jallalía exactamente igual y por eso ganó Esteban Bub así tal cual exactamente es la influencia que ellos tienen ellos deciden quién va para adelante y quién va para atrás o sea pareciera que fueran como dueños de plantaciones yo no sé si ustedes están conscientes de eso de las plantaciones totalmente totalmente y es que es un rino eso es algo que siempre le voy a reprochar al presidente Donald Trump porque no es entendible justamente por todo lo que tú has relatado el hecho de que siga ahora lo interesante con Marco Rubio es alguien que nos ha hecho tanto daño a los venezolanos porque más a los venezolanos que están dentro del territorio exactamente ese es el gran problema exactamente y lo importante aquí lo interesante con Marco Rubio es que él está para reelección ustedes sabían eso que él está para reelegirse esta es la oportunidad de oro para sacarlo a él de ese puesto y nombrar y elegir a otra persona porque él no ha dado los resultados que se necesitan para rescatar al país del declive en que estamos viendo que se está dirigiendo el país yo aquí cuando les estoy hablando de rescatar al país aquí se está hablando de rescatar al país de obtener las libertades nuevamente esta administración es como una dictadura y así sucesivamente entonces a eso es que me refiero y los intereses bueno ya se los dije esos son los intereses de muchos venezolanos muchos de ellos son demócratas prefieren seguir apoyando a lo que no es conservador sino a lo que destrozó Venezuela lo quieren lo quieren seguir apoyando acá y lamentándolo mucho la persona que les presentó al presidente Trump o sea la persona que le dio entrada a Devecchio esta gente con el presidente Trump a través de Marco Rubio esa persona me llamó pidiéndome disculpas me llamó pidiéndome disculpas porque esa persona hizo una mala decisión porque esa persona me dijo yo en vez de llevarte a ti porque ya tú eras candidata a mano para llevarte directamente para que conocieras al 45 yo decidí mejor agarrar la otra ruta y mira con que no salieron y tú sabes lo que yo dije mira una oportunidad estas oportunidades de oro se presentan una sola vez en la vida y ahí es donde uno tiene que decidir fríamente y calculado hasta dónde queremos llegar qué queremos hacer y cuál es el objetivo con eso les dejo gracias bueno yo creo que la señora Yossi nos ha dado suficiente material como para poder nosotros programar un espacio con ella sola para que no 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 dé detalles absolutamente se robe ella todo el protagonismo de una y dos horas para que nos cuente nos informe y además de eso sirva para comenzar la difusión del mensaje desde ya porque a esa campaña tenemos que apoyarla y esa campaña tiene que comenzar cuanto antes sí 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 mira los grupos yo sé por ejemplo Francesca y toda esa gente toda esa gente sabía de mí señores ellos sabían de mí porque yo los contacté personalmente por el Twitter por y decidieron callar decidieron hacer silencio omiso Francesca la Patricia Poleo o sea toda esa gente la única persona que sí me entrevistó que es venezolana es Maybor Petit Maybor Petit me entrevistó como tres o cuatro veces ok pero el resto dio lástima dio lástima porque muchos de ustedes no se enteraron que era lo que estaba pasando no yo me enteré yo me enteré ahora ya después ahora me enteré después y también la opinión suya fue que me enteré de quién había sido cualquiera lo que había sucedido entonces yo yo sí quiero acotar algo yo sí quiero acotar algo porque les voy a decir con toda absoluta irresponsabilidad porque además de ser repúblico además de ser la coordinadora de repúblicos este soy la que maneja justamente con una persona en Venezuela el canal de repúblicos tv además de contactarnos tarde yo sí le voy a decir a la señora y a las personas que nos escuchan a mí me pueden decir muchísimas veces y el doctor Álvaro está aquí fiel como testigo hasta el mismo señor Juan que se ha reunido con Franceschi Franceschi no ve ningún mensaje de redes sociales o sea yo me quiero comunicar con Franceschi lo tengo que llamar a su teléfono y siempre va a contestar pero de que uno le escriba por DM en Twitter en cualquier plataforma Instagram cualquiera él no lo va a leer porque odia las redes sociales a mí sí me respondió y perdona que te contradiga a mí sí me respondió y al punto de decirme que yo era una chavista él a mí sí me respondió o sea eso es un poco relativista allí pero en el caso mío sí y mi secretario mi my press secretary mi secretario de prensa lo contactó varias veces a él también contactó a Umtar Humberto también o sea varias personas que estaban en el movimiento al doctor Humberto al doctor Humberto también hicieron caso omiso o sea yo no existía pues yo dije bueno perdieron la oportunidad de oro pero ahora se les está presentando otra vez a ver a ver que ustedes qué hacen ahí se las dejo bueno no va a volver a suceder señor yo quiero regresar al señor Núñez y a Boris que son nuestros invitados especialísimos esta noche y los hemos puesto a un lado con un tema completamente diferente estoy asumiendo un compromiso desde hoy con la señora Yossi para que tengamos un programa completo y si es necesario más de uno dos tres cinco lo que sea necesario para comenzar a apoyar su candidatura porque la necesitamos y es parte de la solidaridad es parte de la amplitud y es parte de lo que todos nosotros perseguimos tener a los venezolanos empoderados y tener a esta primera venezolana en la cámara baja sobre todo porque compartimos principios y valores fundamentales entonces esta noche quiero 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 darle la bienvenida estoy seguro que esta vez no va a suceder si es que si eso sucedió no va a volver a suceder y este quiero entonces volver pues con el señor Núñez y con el señor Boris con el doctor Boris Noguera porque pues para para escuchar una palabra final porque ya tenemos dos horas tenemos dos horas ya nos hemos pasado y nos van a castigar adelante ustedes bueno don Álvaro muchas gracias por la oportunidad una vez más gracias por la invitación don Giovanna don Álvaro gracias a todos los que asistieron este gracias a Dios y por sus palabras a mí solamente me queda decirle a los venezolanos que tenemos que tener en primer lugar yo soy un hombre creyente de Dios yo soy un hombre creyente de las metas y cumplo en la mayoría de las veces cumplo mis metas trazadas y eso es importantísimo es importantísimo tenerlo porque necesitamos y yo pienso mucho por la gente en Venezuela no tanto lo que vivimos aquí que a pesar que tenemos nuestras preocupaciones pero en Venezuela la situación es sumamente complicada para los venezolanos por razones que ustedes conocen no la voy a mencionar pero a los venezolanos yo les pido a todos donde se ubiquen dentro y fuera del país que tienen que tener fortaleza espiritual analicen piensen comuníquense pregunten si tienen alguna duda pero no den pasos en falso no es necesario 20 años creo que han sido más que suficiente para nosotros entender hoy inclusive donde nos encontramos la oposición permitida como la llamo yo está una vez más invitando a los venezolanos a participar en unas elecciones que usted ciudadano venezolano sabe cuáles son las condiciones de esas elecciones si usted si usted si usted se presta para participar en ese proceso electoral quiere decir entonces que usted avala la participación o la invitación de la narcotiranía y de la oposición permitida entonces el problema ya prácticamente no son ellos sino es usted y usted está llevando un problema a su hogar porque a su hogar porque usted cuando llega de trabajar que sabe que no le rinde el dinero se va a encontrar con un cuadro de muchachos con un vecindario que todos están carentes primordialmente de los servicios básicos y más allá de una alimentación balanceada como los venezolanos de cualquier estatus social teníamos hace 20 años desgraciadamente yo voy a seguir la campaña de yo no voy a votar yo no estoy convenciendo a nadie no le estoy diciendo las razones por las cuales usted venezolano que se encuentra en Venezuela no debe salir a votar y esa es una acción cívica es una acción política y es una acción pacífica yo no lo estoy mandando usted que salga a la calle a enfrentar a confrontar con una pistola con piedra con chino con palo no aprendamos algo de una teoría de Gene Sharp ok hagámoslo pacíficamente pero contundentemente y esta plataforma se va a facilitar a cada uno de ustedes para que nos podamos organizar y hagamos una campaña unísono todos todos para decir a los venezolanos Venezuela no vota el 21 de noviembre por lo demás me siento muy agradecido para culminar un par de minutos nada más y bueno hemos cumplido parte del objetivo de cita que es estrictamente el intercambio de ideas con el debido respeto y esto en función de la ejecución de acciones democráticamente como lo estamos haciendo pero decididas para despertar conciencia ciudadana buenas noches muchísimas gracias don Álvaro muchísimas gracias a Giovanna y buenas noches a todos los presentes le deseo la palabra a mi compañero Boris antes de que hable el doctor Boris me gustaría porque es magnífico todo lo que dijo el señor Juan de verdad le agradezco de verdad que Dios lo bendiga y muchísimas gracias siempre por acompañarnos aquí en esto de Space de Políticamente Incorrectos con el doctor Álvaro si me gustaría para finalizar que el doctor Boris nos dijera cuál es la agenda de transparencia de cita y qué es lo que ustedes proponen para la diáspora cuando en esta intervención que vas a tener doctor Boris y ya finaliza después el doctor Álvaro el Space así que Dios los bendiga y los quiero mucho mira como decía hace rato hemos tratado sin ningún tipo de vergüenza todo lo contrario somos republicanos en el más amplio sentido de la palabra Juan y yo orgullosamente colaboramos tanto como pudimos con la reelección del presidente Trump y bueno apartando ese tema siempre vamos a luchar por todo lo que signifique el the rule of law como dicen Estados Unidos el estado de derecho y la institucionalidad nada de anarquía nada de violencia nada que se parezca a eso dentro de nuestra agenda y a propósito de las elecciones de ayer en Virginia John King es un ejemplo como lo fue el presidente Trump de lo que es tener visión de gerente más allá de tener un manto político encima de un partido o de otro fue un gran gerente sigue siendo un gran gerente y John King no es la excepción y porque comento esto tenemos personas muy queridas en Virginia que trabajaron en la campaña muy activamente venezolanas venezolanos y tendremos una oportunidad porque John King lo es y otros representantes del congreso que acompañan y que van a acompañar la gestión del gobernador John King insisto no lo digo con carácter partizano lo digo convencido plenamente de que triunfó el conservadurismo y triunfaron los principios de valores porque la comunidad de padres de Virginia reaccionó y le dijo al candidato demócrata más allá de que sea demócrata republicano usted no tiene ningún derecho ni nadie tiene derecho a menoscabar nuestro derecho fundamental a velar por la crianza de nuestros hijos dicho lo anterior existe en el partido republicano existe en el grupo conservador republicano muchas personas que en defensa de los intereses de los pagantes los tax payers los contribuyentes fiscales en Estados Unidos hagan una causa común con los venezolanos que se han visto afectados por un manejo opaco para decir lo mínimo de los fondos públicos venezolanos ya basta llegó el momento el desconocimiento de una autoridad perversa que torció su rumbo opera en ambos sentidos no hay corruptos buenos y corruptos malos la corrupción es un cáncer es una enfermedad que hay que erradicar y ya que el mandatario no cumplió con su mandato hay que desconocerlo y debe volver la iniciativa del cabildeo de la abogacía por la transparencia en los representantes aunque desafortunadamente yo no soy ciudadano norteamericano pongo al servicio de la causa todo lo que yo pueda aportar en conocimiento o en investigación para darle consistencia a esta campaña y vamos a dirigirnos a través de estas nuevas autoridades elegidas ayer que hacen simpatía con los venezolanos que trabajaron en esa campaña para llegar a los representantes en el congreso de los Estados Unidos y fomentar la investigación existe como en algún otro momento creo que les he explicado la comisión de integridad y transparencia de la cámara del senado de los Estados Unidos y hay mucho hay mucha tela que cortar estamos viviendo un momento importantísimo donde se está desmoronando no importa el tiempo que eso va a tomar pero recuerden a personajes como Hussein recuerdan a personajes como Gaddafi que en su último año sin saber que era el último año era cuando la gente pensaba que estaba viviendo el momento de mayor fortaleza y un año más tarde estaban escondidos en una barraca o estaban siendo colgados o empalados públicamente este momento el régimen se está desarmando su andamiaje de una supuesta pugna política es realmente se está revelando su verdadera naturaleza están abriendo demasiado frente al mismo tiempo tienen detenido a Otoniel en Colombia extraditaron al señor Saab extraditaron al pollo Carvajal puede que extraditen al pollo Carvajal la enfermera de Chávez se le está dando la costura y ayer ocurrió algo importantísimo para los que entienden que no existe debido proceso y derecho a la defensa si no te notifica al indiciado al imputado eso ocurrió en el mismísimo momento más allá del escepticismo que pueda existir en algunas personas cuando se le pone a derecho al imputado y se le dice señor usted está siendo investigado por tales y cuales derechos por tales y tales delitos defiéndase y busca defenderse en consecuencia tenemos un momento muy importante en donde el régimen ya no va a poder seguir sosteniendo que el problema de Venezuela es un problema estrictamente político que se va a resolver en elecciones no es un problema jurídico es un problema jurídico complejo de criminalidad transnacional vayamos ante nuestros representantes apoyaremos los que no podamos hacerlo como ciudadanos norteamericanos ponemos nuestro granito de arena y vamos a decidir transparencia porque ya llegó el momento de poner a buen resguardo los recursos de los venezolanos con el que algún día soñamos reconstruir al país dicho lo anterior nuevamente gracias por la oportunidad que nos dieron seguimos siendo quienes aportamos granitos de arena estos quienes tienen legítimo derecho a pretender acceder al poder cuenten con nuestro apoyo nosotros somos ciudadanos dispuestos a poner nuestro nuestro granito de arena y los que sabemos creemos saber algo de leyes pues tratamos de apoyar con eso tengan todos muy buenas noches gracias por su tiempo y una vez más gracias por la invitación pero no me dijeron cuál es la agenda de transparencia y lo que ustedes proponen para la diáspora como cita doctor o el señor Juan cualquiera efectivamente y te lo decía vamos a dirigirnos a los representantes locales que están identificados con una agenda conservadora con una agenda transparente con una lucha anticorrupción porque insisto lo que viene ocurriendo para tratar de tapar el sol con un dedo lo que ocurrió en monómeros en Colombia lo que ha ocurrido en SIDU aquí en Estados Unidos lo que ocurrió con la ayuda humanitaria en Colombia son temas que le interesan comúnmente al contribuyente americano y más si un contribuyente americano venezolano pero también a los venezolanos que se quedaron a la espera de que llegara esa ayuda humanitaria que nunca llegó o que contemplan impotentes como la 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 cofradía de la oposición conveniente y el régimen se disputa en el botín y tienen toman el control de una empresa estratégica para Colombia pero también para Venezuela y disponen del erario público como como le provoca lo que es peor aún personas que se llaman representantes del gobierno interino en el extranjero no se explica cómo pueden contratar a nombre de la república venezuela entre otras cosas y aquí entramos en profundidad jurídica sin haber presentado una declaración jurada de patrimonio antes y después de presentar de 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 prestado servicio público entonces hay mucho mucho que hacer eh sería eh prematuro adelantar agendas pero les puedo les podemos asegurar que es se está formando ya las relaciones necesarias para que los representantes escuchen a la comunidad venezolana porque a ellos también les interesa que no se 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 desperdigan los fondos públicos de del pueblo americano eh discúlpame Johanna y Bori que lo interrumpa si lo interrumpía a los dos este eh Johanna eh para y todos los que están presentes para que lo sepan eh Bori y yo eh hemos venido haciendo reuniones eh en el caso eh cita con algunas de las personas que le mencioné anteriormente a inicios de esta de este space y le eh lo estamos invitando a ello porque tenemos información tenemos información Bori y yo y y y le queremos dar esta primicia de que necesitamos nos urge conformar un equipo de venezolano para un foro que se va a realizar o un evento que se va a realizar para ver si dentro de lo posible dentro de lo posible quieran participar y organizadamente presentar un proyecto de estructura de organización coherente legítimo serio representativo ante los venezolanos y la comunidad internacional ahí lo debo eh en ese punto muchas gracias una vez más un abrazo gracias a los dos no sé si el doctor Álvaro ya se tuvo que ir creo que sí así que bueno nos despedimos que Dios los bendiga y despida usted por favor bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias al señor Juan Núñez al doctor Boris Noguera a los otros participantes que estuvieron aquí con nosotros a la señora Josie Cruz eh bienvenida reitero nuestro compromiso de tener con usted un programa completo y eh de ahí más si son necesarios que seguramente sí este así será en en próximas fechas los invitamos como todas las semanas el para el próximo jueves a las ocho de la noche tendremos otro invitado especial y otra tertulia interesante como la que hemos tenido esta noche gracias a todos por estar aquí presentes gracias por haber participado que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves y